Cuando nos ponemos a pensar de qué se pudo haber hecho mejor, también nos ponemos a pensar que nadie se imaginaba cómo iba a pegarnos tan fuerte la pandemia y cómo darle solución y cómo atacarla. Cuando hablaba nuestra ministra, la doctora Pilar Macetti, ella decía que nadie en este mundo tenía conocimiento del manejo de una pandemia. Pero lo cierto es que ahora, ya luego de varios meses de pandemia, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, ya hay bastante información. Ya se han hecho varios cambios, ya se han probado varias cosas, y es el momento, pues, de sentarnos, conversar y reflexionar un poco más sobre qué medidas hay que seguir tomando y cuál es el camino adecuado con la información que tenemos al día de hoy. Por lo tanto, en este webinar vamos a tener una conversación muy alturada y con mucha información valiosa de los expertos que están participando hoy día con nosotros. Lo que sí me queda claro es que la única forma de atacar a la pandemia es con acción y unidos todos los peruanos. Sin más preámbulo, doy el pase al doctor Mujica. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a Jessica Rodríguez, quien es la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Bueno, continuamos, efectivamente, ahora le vamos a dar el tiempo para la introducción a este tema que nos convoca, crisis sanitaria, realidad y soluciones frente a la pandemia. Representante de la Universidad de San Martín de Porres, el doctor Jaime Mujica, director universitario. Adelante, doctor, y buenas noches. Bien, quería simplemente agradecer la presencia de los panelistas. Creo que Arequipa merecía tener una respuesta que sea clara y técnica de lo que realmente ha pasado. Definitivamente, como decía Jessica, ni en los planes de contingencia de los planificadores más calificados del mundo existía la posibilidad de una pandemia y la manera como iba a afectar. Definitivamente, nuestro gobierno tomó medidas un poco de los primeros que realmente tomaron la situación de la pandemia, pero había algo importante realmente, ¿no? Era tratar de evitar que la contaminación y los contagios se aceleraran. Lamentablemente, muchas de las políticas del mismo gobierno contribuyeron a que se aceleraran los contagios y, lógicamente, que tuvimos una realidad que es tener un sistema de salud totalmente inoperativo. En el caso de Arequipa, hemos tenido mil millones de cánon y yo me daría la pregunta de cuánto de esos mil millones se gastó en salud, que fue el cánon del 2019. Teníamos hospitales, 60 años del hospital Goyoneche, un hospital de alta complejidad. El hospital, ni qué hablar de Goyoneche, ¿no? No estábamos hablando del general. Las redes de salud no funcionaban y definitivamente teníamos debilidades del aparato del Estado bastante fuertes, ¿no? Que en lugar de contribuir a que se detuvieran los contagios, se aceleraran los contagios. Hoy tenemos mayor información de la pandemia, pero tampoco tenemos claridad en qué, cuáles realmente los protocolos que deben seguir. Hace poco vino la ministra, nombró un director del MinSA, del Ministerio de Salud. Ese director realmente está actualmente, que era uno de los que proporcionaba el dióxido de cloro, actualmente 50 internos con pronósticos reservados en el hospital del Seguro. Entonces, definitivamente yo creo que hay muchos puntos que tienen que aclararse definitivamente y darnos cuenta de que este problema es un problema que definitivamente también ha fallado la parte educativa, porque la gente salió, no midió las consecuencias de lo que era realmente esta pandemia y se contribuyó a los contagios. Nosotros hemos sacado la cuenta entre el día del padre y los 14 días, que es el periodo de la pandemia y realmente fue catastrófico, ¿no? Las visitas del día del padre contribuyeron, los medicados, los bonos no estuvieron planificados definitivamente y creo que la gente se dedicó a buscar dónde le entregaban el bono y por eso decía que de alguna manera el Estado contribuyó a ello. Por eso es que hoy día hemos tenido la presencia de personajes que representan definitivamente una experiencia vasta en salud. Salud es una de las cosas que se transfirió todas las competencias a la región y definitivamente creo que la región falló totalmente, ¿no? A pesar de que tuvimos realmente General Gratelli, una persona que con muchas, sin contar con los recursos debidos, afrentó realmente toda esta crisis y creo que al final los resultados lo estamos cosechando en Arequipa y esperamos realmente que la situación cambie. Agradezco nuevamente la presencia de Jéssica y de los ponentes y damos inicio, Lorena, al webinar. Bien, muchas gracias doctor. Bien, vamos a iniciar con nuestros panelistas. Tenemos al doctor Ciro Maguiña, él es vicedecano del Colegio Médico del Perú y él nos va a dar a conocer esta realidad que vivimos desde el 15 de marzo, cuando se decretó emergencia sanitaria en nuestro país. Doctor Maguiña, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a la Universidad de San Martín, a los destacados colegas que están esta noche, a la Presidenta de Cámara de Comercio. Yo he estado en Arequipa como vicericano, como infectólogo comunicado permanentemente. Sé de colegas, amigos de la red sanitaria y obviamente cuando me invitaron hace unos días, con mucho gusto estaré una hora con ustedes, dado que es importante la opinión del Colegio Médico y voy a tratar en estos minutos de compartir un poco lo que queremos, quisiera que me habilitaran para compartir la pantalla, para compartir un poco la experiencia como, no solo como infectólogo, sino como miembro del comité expertos, nuestros roces con el anterior ministro y las contribuciones que ha hecho el Colegio Médico, incluso en los territorios con el Premier y el Presidente. Yo diría, el balance de la experiencia ha sido que no se planificó del comienzo, porque la ministra que asumió la pandemia fue al Colegio Médico, al Consejo Nacional. Ojalá que me habiliten, por favor, la pantalla. Ahora sí. Entonces, vamos a ver acá. Este creo que es este. No sé si llegan a verlo. Sí, sí se puede ver. Vamos a ver. Bien, entonces. Ya, este es perfecto. Entonces, vamos a aprovechar esta presencia. Decíamos que vimos que no había planificación. ¿Cómo era posible que una pandemia con 3.700.000? Desde ahí le dimos sugerencias. El presidente nos escuchó, aumentó el presupuesto y creó un comando. Inclusive, en ese momento era disperso y una reunión con la ministra y sus viceministas dijimos, hay que cambiar todo. Y se hizo caso. Yo creo que es importante, por parte del presidente, supo escuchar. Y luego, ya el devenir de la pandemia, que enfrentó varios retos, hizo que esta planificación no era una planificación con una convicción. Y obligó al cambio de gestión, tema que ha pasado en muchos países. Ya se dio un ministro que también al comienzo tuvimos mucha expectativa, pero se rompe el diálogo. Ya ustedes han conocido lo que pasó a lo largo de la pandemia. Y voy a tratar de resumir un poco la opinión del colegio. Y como infectólogo, yo tengo la suerte, mi especialidad está ligada a muchos brotes que he participado desde el cóler, la enfermedad de Carrión, etcétera. Cuando colapsó Loreto, ahí en la foto arriba, la falta de oxígeno, nosotros dijimos públicamente que era parte de la crisis sanitaria y había colapsado. Recuerdo una entrevista, el anterior ministro dijo que no, no había colapsado y realmente hasta dijo que todos tienen derecho a ser trasladados, lo que al gremio médico nos afectó de manera importante. Y nosotros, digamos, criticamos su actitud, luego se rectificó y seguimos trabajando como lo hemos hecho, siempre proactivamente. Y cuando el presidente correctamente dio la famosa cuarentena, que felicitamos y apoyamos, y creo que fue pionero en América. Y cuando comenzó a hacer medidas de toque-quede, en fin, dijo muchas sugerencias, que hubo diálogo y creo que se actuó en la primera etapa bien en general. Pero, ya lo dijo el colega Mojica, la economía peruana pues es muy informal, una crisis sanitaria que ha tenido logros, aciertos, pero en los últimos años ha deteriorado de manera sustancial. Y aparte lo que se ha generado con el tipo del país que son, ustedes ven las combichichas, las colas y las huelgas. Las huelgas no se hacen como paros, no porque quieran, sino porque sentían muchos trabajadores que las EPP no funcionaban y, por lo tanto, había que exigirlo. Y el tema económico, que también paga factura, ustedes ven como la clase media, según la Cámara de Comercio, está siendo afectada y eso va a afectar a la economía. Y, obviamente, el debate era salud o economía o al revés. Ambas creo que tienen que entender qué se ha sabido de las famosas curvas, que el Martí o el Huayno nunca acertaron porque la data era incompleta, lo dijimos, y esto ha generado que estas semanas que comenzó a caer nuevamente comience a subir, lo que nos preocupa porque en Loreto sí ya se vio el primer brote, igual que en el Norte y ahora en Arequipa y gran parte del Perú está extendiéndose. Y el otro tema es que han salido cifras que dicen que Kikito ya tiene rebaño. Yo no creo esa cifra porque Nueva York tiene 6.9%, Francia 4%, Madrid tiene 5%, España 5% y eso no es verdad. Yo creo que las cifras que hay que tener mucho cuidado con la de Lambayeque, especialmente la de Loreto, hay falsos positivos con dengue en una zona hiperendémica. Esta fue la famosa curva que tanto fue señalada, criticada, y ahí también se equivocó el gobierno cuando un grupo prospectiva actuó de manera, yo conozco amigos, colegas, pero no de manera realista, no se convocó los epidemiólogos de campo. Muchas gestiones que los ex ministros saben que hay epidemiólogos de campo, el famoso PREC, incluso el actual CDC, que era para vigilar, ha sido integral, Inés, otro error del gobierno que le hemos dicho a la doctora Macietti, que vigiles el CDC para todas las enfermedades. Y fíjense, ya hace cuatro semanas se alcanzó el pico máximo, porque toda curva tiende a bajar en campana, pero lamentablemente ya tenemos 5.000 hace dos días, y por lo tanto la ola va a seguir su curso, otras olas. Esto es a nivel nacional, es cierto, y ustedes ya lo están viendo en carne propia, ya ese crecimiento es imparable. Y bajo falsos mitos que los andes protegen, mentira, hemos aprendido este virus nos da sopapos, ¿no? Y las zonas graves que ustedes lo están padeciendo hoy día es en muchas partes, incluso en Itaca, Jamarca, ¿no? Que incluso todo era bestial, rondas campesinas, incluso el presidente del gobierno regional no escuchó a los técnicos, hay que decirlo, muchos gobiernos no han escuchado a los técnicos. Apacen Arequipa, Apacen Loreto, y las famosas curvas de Perú eran muy parecidas a las de Bélgica, que ustedes ven acá, y hubo gente como Matuk en su tiempo que estuvo en el Comité Prospectivo, ahora pues dice que está mal, los muertos, pero ¿por qué no lo dijo en su momento? Y hay que decir la verdad, creo que ahí uno tiene que decir la verdad. A veces por decir la verdad a mi persona y al colegio nos sacaron memes, insultos de parte del gobierno, pero la verdad es una sola y uno tiene que serlo con un sentido de la población, al margen del momento que vivimos, ¿no? Y esa mortalidad obviamente ya ha sido aclarada y está en fase de aclaración, ¿no? Y fíjense cómo en Cajamarca, que era exitoso, crisis en Cajamarca, el Condor Canqui, crece mucho en la región del Perú, y eso es bien importante, y ustedes están viviendo lo que... En Lima, en Lima también no estamos bien, en Lima no hay UCI, no hay oxígeno, y eso es un tema ya político que le hemos tocado en su momento, ¿no? La investigación, ahora que estamos en una universidad, lamentablemente hay que decir una investigación también casi abandonada, ha crecido en los últimos años con CONCITEC, pero no es la investigación que Corea tiene, que Taiwán tiene, que muchos países, y el Brasil tiene. Miren, lo poco que se hace en investigación esta pandemia, el caso de la Católica, el caso de San Marcos, el caso de Cayetano, el caso de la UNI, incluso ustedes en Arequipa, recuerdo cuando no había para hacer el PCR, dijeron que la Católica sí calificaba y no la UNSA. Yo recuerdo, conversé con las autoridades del INS, no es posible, universidades que hacen PCR, que es una técnica antigua, no tengan la capacidad. Nuevamente la crisis de los laboratorios, al comienzo un solo laboratorio, increíble, y ahora tenemos 12, y que es parte de la crisis de la gran reforma, incluso de los laboratorios, y además hay que ver cómo el Estado colaboró con la Marina, con el Ejército. Hoy tenemos, mal que bien, aparatos que ayudan, y San Marcos ganó un concurso que hizo CONCITEC en plena pandemia. Entonces, una reflexión que hago como docente, universitario e investigador, es que tenemos que hacer la gran reforma de salud, que incluye la investigación. Investigación es innovación, desarrollo. ¿Por qué Corea hizo las pruebas moleculares? Porque tiene investigación y desarrollo. Igual China. Entonces, hay que ver que esos países han estado preparados porque la universidad, la investigación con la empresa hizo lo que sea innovación, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando hoy día con la situación sanitaria? Es cierto que mucha gente se recupera, mucha gente, como este estudio en inglés, la inmunidad que generó en un estudio, en los tres meses bajó al 17%, y eso plantea un interrogante, ¿esa inmunidad durará? ¿Y eso será importante para las vacunas? Fíjate cómo no sabemos. Obviamente hay anticuerpos dentro de nosotros que generan respuestas de memoria, pero el tema de inmunidad nadie lo sabe. No hay reinfección y hace poco, hace dos horas, un colega cardiólogo me hicieron la prueba rápida de mi mamá enfermera, de mi hermana médica, era positivo M, nunca tuvieron una enfermedad y hace un mes están con COVID, con lesión pulmonar. Fíjese cómo a veces apostamos para pruebas, ellos dejaron de... Dijeron, ya hemos tenido COVID y tienen un COVID auténtico que están internados en caso de su mamá, una enfermera. Entonces, el tema de los anticuerpos, nadie tiene la respuesta, dado que este estudio inglés abordó a los tres meses un 17% de protección, pero eso, como digo, es un primer estudio a un otro chino, algo parecido, ¿no? En cuanto a la infección, esto también hay que aclarar. Decíamos que Iquitos 70% y Lambayeque 30%, pero el estudio más grande que se tiene en cifras es del famoso barco Diamond, que cuando hubo el COVID, ahí el 20% se infectó. Del 100% que son susceptibles, 20%. Decíamos España 5%. Este es Lambayeque, es un buen estudio, doctor Cristian Díaz, lo conozco. Colapsó también Lambayeque, también Lambayeque Aiden, ojo, igual que Loreto, dato epidemiológico. Y esto fue lo de Iquitos, que en mi opinión es una exageración, porque significaría que Iquitos ha pasado lo del rebaño, que es 60%. Entonces, hay que tomar... Y Lima ha salido 24%. Entonces, son récord guines, yo diría. Y siempre la ciencia tiene que ser cauta, con pinces. Pueden falsos positivos, no confiamos mucho en la prueba. Son útiles, sirven, pero realmente cada día estamos aprendiendo con los falsos negativos y los falsos positivos. Y miren, en Singapur y en la India hubo sueros de dengue, también dieron falsos positivos. Entonces, hay que ver el diseño, en fin. Ya esto es un tema de los epidemiólogos. Miren, en Nueva York y en Estados Unidos, que es una gran pandemia, 6.9% en Nueva York y en California, 1%. ¿Hay reinfección? No se sabe, salvo este estudio de un médico israelí después de tres meses, pero no se conoce más. ¿Qué nos espera esta pandemia? Hay que aprender también de países que han pasado. En China, en dos meses se encontró la famosa curva, que en Perú nunca cayó, han visto. Y luego comienzan los pequeños rebrotes. Y China hizo una pandemia impresionante, de 60 millones. Pero China tiene valores, igual que Taiwán, de valores de la población, que es otro tema negativo en nuestra población, que hay que superar, valores que hay que educar. Y esta es España, que nunca cayó, miren, España en rojo. Este es hecho por un ingeniero Gamboa, por si acaso, que no es del Estado. Es un gran ingeniero de un grupo que tengo la data. Como en España comienza, junto con la reacción económica, comienza a crecer. Y España está creciendo porque se han abierto bares. Me parece que abrir bares es impresionante. Eso realmente es peligroso en nuestro país. Este es Israel, un modelo exitoso de salud pública. Todo lo que usted quiera crece más que antes. Fíjese, Australia, otro ejemplo. Otro mito que apareció en esta pandemia, que la sierra protegía hace un mes en una conferencia, afirme ello, pero eso es una verdad que no es cierto. Hoy crece casi toda la sierra, Juliaca, Cerro de Pasco. Yo soy de San Marcos, Guari. Ya también ayer ha muerto un pariente mío en Conchucos y crece en muchas regiones de Ancas, Huánuco, etc. A raíz de, aprovecho este programa o esta entrevista a parte de Arequipa, no se olviden de Huánuco, que está al frente de acá, del Huascarán. Entonces, el otro gran problema, y tal vez uno de los defectos que lo ha reconocido el exministro, que todo se enfocó en los hospitales. Los hospitales ya en quiebra, pobres, sin recursos, y se descuidó de manera contundente los más de 9.000 centros. Había muchas explicaciones. En su momento nosotros dijimos que esto era un tema muy importante a no descuidar, y obviamente había que enfrentar, cómo enfrentar bien este tema de los hospitales, porque en realidad nosotros planteamos en todo momento que haya el enfoque comunitario con los cercos, antes de seguir, había una confusión con mi charla, miren el efecto del dióxido de cloro. Este es un paciente, nosotros como colegio médico, como comité de expertos, no recomendamos uso, y lamento que ahora el director esté con esta enfermedad, porque es una cosa que hay que tener mucho cuidado. La terapia, no hay ninguna terapia ideal, hemos discutido en el comité de expertos que hay algunas terapias que ayudan, un debate científico y técnico, pero dióxido de cloro, miren lo que puede pasar, y lo que puede pasar, por eso hemos suscrito lo que Dijemid dice, en relación a este uso masivo que está de moda en muchas partes de América. En fin, entonces lo que quiero en la última parte de mi exposición, este es el tema. Entonces, a raíz del tema de no control comunitario, muchas instituciones, miren la comunidad de Villarrica, comenzó a dar ivermectina. Yo creo que la ivermectina, en el primer nivel, funciona, lo hemos usado muchos colegas, el otro Gotuso, el que habla, hay mucha data científica en muchos países, incluso hay como 30 publicaciones de investigación, y usarlo masivamente sí creo que caímos en populismo o voluntarismo, y eso ha pasado en muchas partes del Perú, e incluso en países, digamos, de Centroamérica, que sean paquetes. El control comunitario incluye la terapia, pero con un médico vigilado y controlado. Entonces, si uno va a estar, digamos, en un plan de decir, toma al asintomático, tampoco. Hemos dicho que tiene grupo de riesgos y que está en la comunidad, y esto es lo que no se ha hecho. Es un tema que hemos hecho por todos los medios, el famoso cerco comunitario, que ha funcionado el cólera. En muchas enfermedades lo hemos empleado, pero esto no ha caído. Yo recuerdo, hablamos con muchos alcaldes, se quejaban los alcaldes que no había comunicación con el Estado, y muchos no lo hacían. Felicito al alcalde de San Borges, que sí lo hizo desde el comienzo, hace ocho semanas, el de la Molina, incluso con su planza de oxígeno, y sabiendo que tiene un focos en Lima, igual que Arequipa, no se hizo a tiempo los famosos cordones o cuarentenas focalizadas. Ahí estamos trabajando, el doctor Tarazona, que es también saludista, infectólo con La Victoria. Aquí estamos en San Borja, trabajando con los colegas. Acá está, nosotros hemos trabajado, y esto lo dijimos hace tiempo, incluso al propio premier, al propio presidente. Ahí estamos con los emprendedores, en el colegio médico, acá con los otros alcaldes, y trabajando en la instalación del oxígeno. Por lo tanto, el enfoque comunitario, diría, es otro hecho que no se aborda de manera integral. Y eso es parte de la debilidad del Estado. Hace unos días, una serumista de Chivay, me dijo, doctor, que es el serico comunitario, le expliqué, y ella citó a los seis alcaldes y comenzó a trabajar una médica serumista. Esa es la labor del municipio. Y eso, por ejemplo, lo está hecho en muchas partes del Perú. Algunas lo han hecho en Lima, en algunas regiones, pero el Estado no lo ha tomado como parte de su política, el tema de los cercos y el enfoque comunitario, a todo nivel. Y termino, un tema que creo que es reflexión, no es momento de criticar, tenemos que ganar a la población. La única forma, y felicito que esté la presidenta de Cámara de Comercio, en Iquitos, ¿quién trajo el oxígeno? Los curas, que hicieron campaña con la sociedad civil. Hace unos días, en Piro, religiosos, nos invitaron al doctor Gotuso, el que habla, al doctor Achinelli, campaña de educar a la población con valores. Creo que ese es el lenguaje, creo que hay que retomar, un país tan pobre, tan chicha, la persecución, la violencia, el meter preso por todo que queda, no tiene ningún sentido. Porque la vacuna que ustedes ven acá, probablemente llegue, no sabemos cuánto durará, pero generalmente llega para los ricos y no para los pobres de América Latina. Y eso ojalá que esa inequidad no se cumple esta vez. Eso pasó en la influencia. Entonces creo que esta etapa de Arequipa, igual hay que resistir con el enfoque comunitario, pero necesitamos ganar a la población. ¿Cómo ganamos? Con valores. Valores que hay que hacerlo al vecino, al pariente, a la promoción, porque este tema, esto lo hizo mi hijita, mi nieta, cuando me escuchó por la televisión, ella entendió más que algunos alcaldes que le invitamos. ¿Qué pasa con los pobres grupos de pruebas rápidas? Solos no tienen ningún sentido. A quienes toman, cómo lo siguen, encima los choros lo asaltan. Hay mil y pico, nos dijo la ministra Mazzetti, y el presidente habló de cinco mil. Cualquier equipo de respuesta rápida, si no esté integrado en el enfoque integral, de aislamiento no tiene ningún sentido. Y creo que acá, algunos alcaldes sí se lo han jugado, otros no. Y obviamente el sistema de los promotores, agentes comunitarios que existen en el Perú, son miles, no han sido incorporados, o pocos han sido incorporados. Por distintas razones, no voy a criticar, pero creo que es el momento de sumar. Y el control, pues es un control integral, un control, no hay recetas para eso, y cada realidad lo explican. Y creo que es importante este tema de no el voluntarismo. Lo vi el alcalde de la Victoria, el Forza, y con su pinta que tiene, pensaba que iba a detener a la gente. La gente tiene que comer, ¿no? Y el tema es que él no entiende, y creo mucho que hay que trabajar con todos. En el Cerro Alpino, pues había, yo recuerdo, tuberculosis. Y MDR, que hicimos el enfoque integral con el otro Lucho Fuentes, recuerdo, trabajando casa por casa. Así se consigue derrotar a este enemigo invisible, porque obviamente la economía hacía afectar de manera contundente. La historia juzgará a Vizcarra, a todos los implicados, lo bueno, lo malo que han hecho, pero la economía nos afecta a todos. Miren, es un tema que, pues también, no nos oponemos a una reactivación, digamos, como tiene que hacerse, pero de nada vale reactivar la economía estos meses, cuando los valores, cuando la gente siga portándose mal en los sitios. Y termino, finalmente, que en cualquier brote epidemia, el recurso humano es lo fundamental, en la empresa, en el trabajo. No es posible que no le paguen, no le den contratos. Este es un tema insostenible para la economía, para la educación, como estos colegas que protestaron. Y tenemos que hacer, pasado este gran susto en el Perú y en el mundo, preparemos para el futuro. Creo que hay muchas lecciones aprendidas, creo que nosotros, como Colegio Médico, hemos tenido muchos caídos, 103 hasta el día de hoy, 103 médicos, y muchos por temas de bioseguridad, por falta de EPP, por falta de sobreexposición. Hoy muchos médicos del seguro están cansados. ¿Y quién lo reemplaza? No tenemos médicos. Fíjense, ¿qué le dijimos a la ministra? Hagamos teleconsulta. Porque muchos médicos de 60 que están en sus casas pueden con teleconsulta. Y termino con lo que hizo el doctor Aldo Luquete, un brillante médico infectó a la OASA, que desde su hogar hacía teleconsultas a los promotores y técnicos de ContaManda logrando el enfoque comunitario. Iracé Mareola, médica desde Nueva York, con un grupo de médicos peruanos y extranjeros, ayudaba a Loreto. Fíjense, ese enfoque comunitario que es la tecnología al servicio a la salud. Y eso también tiene que hacer eso hoy día. No es posible tener miles de especialistas, hay carencia. Entonces, ese enfoque de la tecnología para el control también no lo hemos puesto de manera contundente y creo Arequipa lo puede hacer con tantos brillantes arequipeños que hay en el extranjero. Quisiera su apoyo de la sociedad civil incluso para el control. Y es posible porque lo hemos hecho nosotros, lo hacemos desde el teléfono, a cuántas vidas hemos salvado solamente con una pequeña orientación. Y la comunidad siempre es ingeniosa. Estos cazafantasmas de San Juan Lurigancho se unieron para el control porque el alcalde no podía. Otro ejemplo de innovación para el control que hay que hacer. Son mis reflexiones finales. Yo sé que la cosa es muy dura para Arequipa y creo la realidad sanitaria nos ha golpeado a todos. Hay culpables, pero yo no quisiera echar a culpables sino tratar de los puntos que tenemos, los frentes que tenemos tratar de apagarlos, atenuarlos porque las elecciones son para el presente y para el futuro. Muchas gracias, me quedo unos minutos y esperando que este debate con distinguidos amigos sean para aportar como lo estamos haciendo y esa fue nuestra reunión con Pilar Macetti a la cual creemos en ella, es una mujer de mucha experiencia y que ella nos ha escuchado. Creo que es el diálogo que nunca debe fallar. La crítica también. El que no critica es concilia y creo que acá no podemos conciliar la verdad es una sola por la salud y por la protección de nuestros hermanos que cada día se mueren y se enferman más, no solo en el Perú y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ciro Maguiña representando al Colegio Médico del Perú, dándonos el panorama de lo que está viviendo Lima y además también datos a nivel nacional con la experiencia y con lo que ha representado pues toda esta situación y el vínculo que ha tenido especialmente el Colegio Médico con el Ministerio de Salud. Muchas gracias nuevamente doctor Maguiña por esa información valiosa. Vamos a continuar porque si eso pasaba en Lima y también en algunas regiones del país, ¿qué pasaba en Arequipa? ¿Qué pasaba en Arequipa? ¿Qué pasa en Arequipa? ¿Cómo se va a dar los próximos meses en nuestra región? Para ello hemos invitado a la doctor Percy Miranda. Él es especialista en epidemiología y además de su especialidad él ha formado parte del comando COVID y tiene información valiosa y datos actualizados sobre la situación de Arequipa. Doctor Percy Miranda el tiempo es suyo Arequipa lo escucha. Buenas noches Erick. En primer lugar quiero expresar mi saludo al doctor Mujica por la invitación a este panel y señalar que es un honor estar al lado de personalidades de nuestro país y haber trabajado en el tiempo tanto con el doctor Solario y el doctor Alguinaga y un maestro como siempre el doctor Ciro Maguiña. Doctor Alorena muy buenas noches. En primer lugar yo quisiera señalar efectivamente jamás pensábamos que Arequipa iba a tener esta presentación tan crítica sobre todo a partir de la segunda semana del mes de junio. Así que voy a hacer uso de unas transparencias solamente para poder orientar el comportamiento de la epidemia en nuestra región. Esa. ¿Están las presentaciones? ¿La ven? por favor. Sí, doctor. ¿Sí? Sí. ¿Lo puede ampliar un poquito si desea dándole clic a la lupa? Ok. Quiero empezar con esta. Ya. Iniciaron los casos en el nivel nacional. dos días después tuvimos los primeros casos en nuestra región Arequipa y vemos la presentación tanto en el mes de marzo y acá empiezo desde mayo hasta el mes de julio. Abril y mayo tuvimos esta presentación entre 11, 60, 37 no pasábamos de 150 casos este por día. Esto es una variación diaria. El comportamiento de julio nos dio la posibilidad de hablar de la contención. Bien, continuamos. Ahora esperamos que se conecte nuevamente doctor Perci Miranda. Tuvimos el inicio de la cuarentena. Al igual que en el contexto nacional de tal manera que quiero aprovechar esta presentación para señalar entonces que actualmente tenemos muestreadas casi al 24.6% de toda la población de Arequipa que es un millón y medio un millón 500 mil 517 habitantes y la incidencia de 45 mil 845 casos correspondería más o menos al 3% de la población. Tenemos 904 fallecimientos y 23 mil 56 personas dadas de alta. La respuesta a esta enfermedad empezamos solamente con 2 mil pruebas que nos envió el nivel central y luego el gobierno regional pudo adquirir en dos partes 20 mil y 40 mil pruebas y como ven ustedes acá tenemos un acumulado de 369 915 pruebas PCR 8 mil 348 confirmadas acumuladas 3 mil 242 y miren la cantidad de pruebas rápidas reactivas 42 mil y solo en el día 29 de julio tenemos 761 casos confirmados cada día pero esto es un descenso de las primeras semanas de julio que hemos llegado a 1900 casos por día y como respuesta hospitalaria por favor aquí el resumen si lo leemos tenemos hospitalizados en toda la región sobre todo en estas instituciones como ven acá de salud honorio delgado bolloneche hospital de majes camaná incluyendo las clínicas privadas a la fecha tenemos 742 personas que están hospitalizadas y 65 personas que están en unidades de cuidados intensivos en su mayoría con ventiladores mecánicos si vemos por cada institución salud tiene un total actualmente de 382 hospitalizados el honorio delgado tiene 347 hospitalizaciones entre 30 y como vemos ahí 31 y 19 camas últimamente estos días en UCI y las clínicas privadas también han contribuido y tenemos allí actualmente 56 personas hospitalizadas con 10 camas UCI entonces yo quisiera tener alguna explicación por qué en Arequipa en estos últimos semanas se nos presentó de esa forma tan vertiginosa y que llegó a colapsar los servicios de salud quisiera expresar que Arequipa es una región de creciente crecimiento poblacional en estos dos últimos perdón la última década la población ha crecido muy fuerte pero no por crecimiento vegetativo sino por migración y permito señalarla claramente solo en los últimos cuatro años desde el 2017 que hicimos los análisis de situación de salud veíamos como la población de Arequipa sui generis al resto del país va envejeciendo en un porcentaje mayor que en el contexto nacional la población mayor de 60 años ahora es 2.8 por ciento a diferencia del 1.8 que fue la década anterior y la pirámide poblacional de base los nacimientos se han ido reduciendo de 33.000 actualmente a un total casi de 17 18.000 solamente y la población joven ciertamente se incrementó y se basa a la población adulta y tenemos ahora una población que según Zumbar ya habla de un estado primario de vejez y los resultados de los índices de dependencia dirían que es una población regresiva y esto señala claramente el comportamiento que ha tenido últimamente la transición epidemiológica asociada con esta transición demográfica seguramente que el comportamiento de las transmisibles si bien es cierto no han desaparecido pero han disminuido bastante y la primera causa de mortalidad ahora son tumores enfermedades crónico-degenerativas al igual que las cardiovasculares casi un porcentaje bastante definido como en algún momento lo presentó la CIS a nivel nacional y la diabetes y la y el sobrepeso comenzaron a tener comportamientos que por ser coordinador de la estrategia no transmisibles el año pasado nos permitimos decir que teníamos una epidemia de las enfermedades metabólicas donde casi un 25% de la población joven tenía sobrepeso y 17% obesidad y de niños 14-17% ya hablamos de niños en edad escolar prácticamente ya con obesidad y esto llamó mucho la atención y comenzamos a hacer los los trabajos a nivel de establecimiento de salud para poder hacer muchas campañas que hicimos con los alcaldes para tamizar la glicemia en esta población y ver el riesgo que tenían para diabetes muy bien entonces si hablamos de una población envejecida con una población de gran riesgo por sobrepeso obesidad creemos que eso explicaría el porqué la letalidad en nuestra región si bien es cierto Lima con los datos que tiene nos pone por encima del 4% con los datos nuestros que tenemos en la región es solamente 2.38% la letalidad porque en Lima no están tomando en cuenta las muestras las pruebas los diagnósticos los casos positivos que se dieron en las clínicas privadas o en las cifres privadas hemos tenido varias reuniones de trabajo con nivel central y posiblemente estas diferencias sean desde el contexto nacional lo mismo la tasa de letalidad en Lima por ejemplo tienen 214 menos que la letalidad que nosotros diariamente estamos notificando a nivel nacional a través del comando aquí les muestro por ejemplo como las clínicas privadas comenzaron a incrementar su trabajo sobre todo en la reactivación económica donde hay una gran confusión de aquellas empresas que por empezar el inicio y atraer a sus trabajadores pidieron pruebas y esto obligó a que muchos consultorios privados muchos laboratorios clínicas privadas comenzaran a ofrecer pruebas rápidas aquí vemos las clínicas privadas positivas por ejemplo más de 18.996 187.000 pruebas y fallecidas bueno pero yo creo que aquí existe una de las grandes cosas que yo quería resaltar en esta crisis de la región Arequipa al parecer tuvimos una gran confusión con la reactivación económica y reconocer que tuvimos un inicio muy temprano de cuarentena cuando empezó y lo detallamos muy ciertamente porque éramos responsables de estos seguimientos en los boletines epidemiológicos ya esperábamos para Arequipa el incremento de las infecciones respiratorias agudas y las neumonías para el mes de junio y julio donde ciertamente son las tasas más altas no solamente de morbilidad sino de letalidad tanto para los grupos de los extremos de la vida frente a eso empieza la segunda semana del mes de junio conjuntamente con el incremento de las neumonías en nuestra región y la población no pudimos contenerla nosotros como comando hemos tenido múltiples reuniones con los alcaldes y solicitamos solamente diez días más en vista de que como vieron inicialmente en la primera lámina que les mostré los casos empezaron en una en una secuencia increíble ¿no? de 800 900 casos para tener ya a fines del mes de julio 1931 ¿sí? en estas últimas semanas de julio imagínense como hemos tenido casi dos mil casos diarios de infecciones y un promedio de 18 a 23 fallecimientos por día llegamos un momento a tener 38 fallecimientos en un solo día ciertamente para hoy han decrecido estas estos datos estamos con 761 casos positivos y el último reporte es de 24 fallecimientos el día 29 era imposible parar una propuesta de hacer una cuarentena más rígida como la propuso el señor gobernador o todos los que componíamos en ese momento el comando y en la reunión con alcaldes era tal la presión frente al movimiento que hicimos muy fuerte con las fuerzas armadas de cerrar mercados de cerrar el transporte la última semana de junio se abrieron estos tanto mercados como el transporte y eso evidencia claramente los casos que hoy con cuarentena incluso que vamos a correr hasta el mes de agosto ustedes van a ver la ciudad de Arequipa se está moviendo como que no hubiera cuarentena si bien es cierto los mercados se cerraron y hemos logrado abrirlos con un mejoramiento de su infraestructura y todas las medidas y protocolos adecuados la población ha visto como una buena salida más bien de mercado frente a un segundo problema que tiene nuestra región de la población joven que ha dejado casi un 40% de trabajar ¿no es cierto? por esto de la culminación perfecta y yo señalaría que además del comportamiento entonces sociodemográfico epidemiológico creo que hay un segundo aspecto que señalaría la crisis que tiene Arequipa que es básicamente el empleo el empleo precario nuestra población nuestro PBI regional es básicamente de un PBI informal con una población eminente joven que trabaja sobre todo en el área urbana que es donde se puede demostrar el trabajo y el empleo urbano que al contenerlo en el mes de marzo abril y no aguantar hasta junio fue realmente una presión y la población salió yo diría al igual que en Lima y la exposición la exposición se comenzó a dar en este nivel en la población básicamente joven si ven aquí los casos positivos y se puede ver mejor en esta gráfica miren no la tengo aquí aquí los jóvenes son los que más exponen y los que más fallecen son los mayores de 60, 70, 80 años esta fortaleza esa cantidad de población que salió y está saliendo en estos momentos a pesar de una cuarentena que la vamos a extender hasta julio hasta agosto ha imposibilitado toda fuerza que podemos hacer con las fuerzas armadas por evitar yo soy consciente del trabajo del general Gratelli del general Sanabria por el por controlar el tránsito por controlar las entradas por los puentes el desborde que tuvimos de los mercados de los mercados mayoristas que tomaron las grandes avenidas cerca de la variante de Chumayo esto fue realmente el factor crucial para generar grandes conglomerados asociado como muy bien lo ha dicho el doctor Ciro Maguiña a algunas medidas nacionales que no previeron por ejemplo actualmente lo de los bonos seguramente que esto se da en todo el resto del país tanto la población beneficiaria como los sueldos que tienen que cobrar mes a mes la población en general ha hecho inmensas colas conglomerados en bancos sobre todo en el Banco de la Nación y en algún momento tuvimos que señalar que nos estaban dejando solos sector salud teníamos que ver con el recojo de cadáveres sector salud teníamos que ver además con todo el nivel de contención que con el gobierno regional logramos hacer en Cerro Juli con 400 camas nos entregaron 200 camas para los casos positivos y sintomáticos leves en sus primeros inicios en el mes de abril y mayo por ejemplo estas 200 camas este caso centro de aislamiento tuvo apenas el 50% de uso nos dijeron que por el frío por lo que era un campo habitaciones muy abiertas realmente muchos se quejaron por su estadía y tenemos que decir que reaccionó muy tarde pedimos calentadores y hoy efectivamente ya está casi un 80 o 90% de uso muy bien yo creo que estas tres explicaciones concretas el comportamiento sociodemográfico que tiene la equipa el perfil epidemiológico de esta región la precariedad del empleo una población que ha salido a buscarse la vida de mil formas se podría esto decir que los ambulantes efectivamente y los jóvenes han tenido que buscar otras formas de pararla hoy en sus casas y poder señalar esto que escribo acá ciertamente alguna vez decía la población joven sin saber están llevando la muerte a sus casas a sus padres y a sus abuelos sin embargo esto es un término muy feo pero hay que explicarlo claramente que es la presión social que ya no aguanta más cuarentenas hoy podemos observar a la equipa como que no hubiera más cuarentenas y lo peor que tenemos en la región es que un cono norte distritos grandes comprometidos como como Cerro Colorado Pau Carpata aquí van a ver los distritos más comprometidos son los que tienen mayor población Cerro Colorado Pau Carpata José Luis Bustamante Rivero y y y Caima ¿no? han crecido sobremanera en estos últimos años Caima por ejemplo que es una ciudad muy bonita un distrito muy grande que hoy día tiene 103 mil habitantes entre Mariano Melgar y y y Miraflores otros 130 mil entonces una población que se mueve alrededor de la gran ciudad y todo ese cono de población que fue beneficiada del cono norte por ejemplo de Cerro Colorado hacia Llura que está todo poblado centra toda su su atención comercial de bancos y demás centros hipermercados como lo tiene Lima solo en el perfil de la gran ciudad en en la zona metropolitana por eso es que Arequipa también resulta siendo el distrito que tiene apenas 67 mil habitantes como el distrito más contaminado al que tiene mayor número de casos yo debo aceptar realmente como parte del comando que nos confiamos mucho de la remodelación del hospital Donoio Delgado cuando nos propusimos y declaramos este hospital como COVID apenas tuvimos 60 camas operativas y tuvimos que remodelar hasta el mes de mayo por lo menos hasta 130 camas nos confiamos asimismo que todo el hospital CAS CAS del seguro social todo él fue dedicado solo al COVID sin embargo a pesar de que iban soltando los pisos incrementando para más camas hospitalarias para el mes de mayo no ofreció tampoco más allá de 130 camas de los hospitales no realmente conocer la inversión y el apoyo que dio el gobernador con todo su equipo para lograr lo que tenemos hoy día más de 362 camas el 86% con puntos de oxígeno solo un 14% que nos falta todavía hacer algunas conexiones pero están trabajando con balones de oxígeno y el reciente apoyo por favor recién inaugurado la semana pasada cuando ha venido el equipo del ministerio de salud nos han entregado las 200 camas más de pronis que están en una plataforma en la parte detrás del hospital de honorio delgado y 50 camas más al lado de diálisis renal entonces esto ha incrementado de las 362 camas 250 camas de las cuales actualmente algunas tenemos vacías incluso con ventiladores mecánicos pero ahora ya no tenemos recursos humanos nos ha llegado un buen contingente ciertamente que la mayor parte ha ido a las 200 camas que se han dado en Cerro Juli solo para esa luz entonces allí muy rápidamente se han llenado estas 200 camas y esa luz se ha visto obligado a tener más que al hospital del mundo es debido el apoyo del colegio actualmente 60 personas hospitalizadas con balones de oxígeno el seguro social actualmente muestra los 904 casos ellos tienen 545 personas fallecidas en el hospital honor y delgado 275 y en el resto de instituciones hasta 904 creo yo que efectivamente debemos reconocer no hemos sido buenos administradores de 25 millones que nos llegó para enfrentar el COVID entiendo que estamos alrededor del 50 55 por ciento extra inmanes y y no de dónde o cómo comprar los equipos de respuesta de protección personal que fue la gran queja realmente y esta sobresatura de pacientes esta sobrecarga viral en los hospitales en las últimas semanas hizo que el personal que atendía UCI en el hospital de la delgado 15 se infectaron con COVID tuvieron que pasar a la cuarentena tuvimos que traer por en forma piramidal el apoyo de todos cardiólogos anestesiólogos lo que teníamos a la mano en el hospital y con ellos pudimos enfrentar y actualmente vuelvo a decir aún no tenemos recursos humanos incluso para hemos logrado tener ya 35 camas UCI con equipos ventiladores y tenemos solo actualmente 19 funcionando operativos porque no tenemos aún personal hemos pedido apoyo al equipo de respuesta rápida sin embargo esto aún no no compensa la sobrecarga la gran cantidad de pacientes como acabo de señalar por encima de mil personas solo el último día 765 casos nuevos en nuestra región y para terminar diré que efectivamente ha habido toda la respuesta posible nosotros a pesar de que nos dijeron que la atención primaria solo nos dedicaron a los hospitales los primeros meses nosotros hemos seguido atendiendo alrededor de 21 centros de salud 1,3 y 1,4 sin embargo comenzaron a caer también este personal y comenzó a ser deficitario la atención en esta atención primaria hemos llegado a tener de 16 equipos de respuesta rápida cada uno conformado por un médico enfermera y un chofer hemos llegado a tener hasta 100 sin embargo al llegar el equipo del ministerio nos quedamos solo con 16 porque el resto de equipos de respuesta rápida apoyaron tanto a Cerro Juli como al hospital Honorio Elgado para evitar que estén en las carpas ese espectáculo y seguramente que reconozco no fue lo más adecuado que teníamos que enfrentar para nuestra región pero es que no teníamos las camas que hoy día se tienen hábiles en este hospital Honorio Elgado se han habilitado actualmente centros de salud que muy pocos señalándoles pidiéndoles que atiendan también personas COVID positivos con sintomatología leve y a todos con un tratamiento básico igual que en Lima con una bolsita que corresponde a ivermestina paracetamol hidroxicloroquina esto avanza muy lento nosotros ya estamos produciendo haciendo los preparados de ivermestina tanto en hospitales de Camaná Hospital de Onetche Hospital Honorio Elgado pero estamos a un volumen promedio de 2.500 dosis diarias tenemos ya los kilos de ivermestina para hacer una producción promedio de 300.000 pero actualmente estamos trabajando solo en dos turnos y estamos llegando a ese volumen de ivermestina luego creo que habría que hablar de los protocolos y atención que debo señalar también como un aspecto negativo en la conducción de esta epidemia hemos tenido tal información en las redes sociales que estoy seguro que la población general de todo el país duda de todo tratamiento en un principio mucha gente en contra de la ivermestina en un segundo momento profesionales de gran prestigio que ya estaban en las clínicas privadas o en los hospitales se fueron en contra de la hidroxicloroquina otros comenzaron a recomendar la dexametasona de tal manera que pienso yo que esa desinformación ha creado una gran duda en la población que ha tenido que buscar ciertamente todo aquello que le pueda servir desde un conocimiento empírico hasta contrastarlo incluso con un conocimiento científico no puedo culpar a las personas que estaban usando el 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 CDC este dióxido de cloro pero efectivamente el doctor Ciro Maguiña acaba de señalar que hay que mostrar evidencias de que esto podría generar alguna respuesta de 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 mala práctica a la medicina si es que así se se recomendara pero creo que aquí quien debe pronunciarse debe ser la comunidad científica no usar esto por esto por aquellos según resultados que la investigación debe dar pero seguir la corriente de las redes sociales de desacreditar uno u otro producto y más aún no tener todavía protocolos precisos para el manejo de casos de conocimiento a la población es de conocimiento ciertamente hospitales pero hoy sabemos y mucho me preguntan doctor hay que recomendar la dexametasona la hidrocortisona etcétera 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 creemos y le doy toda la razón al doctor Ciro es necesario que la investigación peruana la comunidad científica peruana acomode ya ciertamente algunos conocimientos yo puedo decir que la observación solamente de tres series de casos de pacientes en estos centros de aislamiento señala claramente por ejemplo cuando tuvimos solo 58 personas aisladas en Cerro Juli sin hipermestina ocho de ellos se pasaron amortados y los trasladamos a hospital en Cerro hubo hipermestina para ellos pero ya había paracetamol ya hubo hidroxicloroquina por ejemplo de 78 ocho fueron pasaron de leve amortados al hospital noruegao y en una tercera serie con 112 personas con hipermestina aisladas en este establecimiento ninguno se complicó pero todos salieron de los establecimientos lo que hablaba entonces de una evidencia de que el hipermestina nos estaba yendo bien y esto efectivamente hizo considerar lo que hoy estamos haciendo en todos los establecimientos que le damos puntos de atención primaria 21 de ellos vienen atendiendo personas positivas como Magdaleno este tratamiento de estos tres productos así mismo porque ahora solo tenemos 16 equipos de respuesta rápida que vamos a donde nos llamen y estamos llevando también la hipermestina la estrategia taita ayudó a las personas mayores de 60 años con canastas y esto estuvo a cargo del ejército y tenemos una estrategia barrio limpio donde intervienen también estos agentes comunitarios con los municipios y ahí se ha hecho barrios casa por casa ya con apoyo de las zonas calientes con este apoyo de de la georreferenciación que ya lo venimos haciendo en nuestra región Arequipa muy bien yo creo que de esta forma señalo claramente como no solamente ahora la región Arequipa la provincia de Arequipa es la más afectada sino señalo claramente que en estas últimas semanas se ha ido comprometiendo el litoral de Arequipa como ven ustedes en Carabelilla tenemos 308 positivos con 8 fallecimientos en Camaná 429 positivos en toda la provincia con 12 fallecimientos y en Islay 851 con 12 fallecimientos sobre todo en la zona de Cocachacra todavía las zonas altas de Castilla con deseo de la Unión tienen pocos casos pero en la mayoría de los distritos también ya empezaron a tener los casos a pesar de que ahí hubieron rondas campesinas hubieron todo un apoyo de los alcaldes para evitar el traslado de la población desde Arequipa a estas localidades sin embargo como ven prácticamente algunos distritos de la provincia de la Unión todavía no tienen casos algunos distritos de Condesuyos pero la mayor parte de Castilla Cailloma la mayor parte ya de esos distritos presentan casos que se puede fácilmente también observar en esta lámina aquí están todos los distritos de las provincias si bien es cierto hay uno dos tres casos pero la mayor parte ya están presentando casos en estas regiones y eso nos hace prever todavía que estas zonas de menor impacto en un corto tiempo vamos a tener que seguramente atender como ya lo estamos haciendo en Camaná previendo la hospitalización y las camas UCI sobre todo para Aplao Castilla y Camaná para la red Camaná quienes quienes nos involucramos en esta tarea muy fuerte de hablar con los alcaldes de estar buscando las cámaras para los fallecimientos cuando comenzamos a tener 25 38 cadáveres no fue fácil buscar y dónde los íbamos a enterrar con el comando logramos tener un cementerio con el gobierno regional que se ha adaptado que se llama Culebrillas ahí ya tenemos con cajones 100 cajones que mandó hacer el gobierno regional sin embargo la población todavía no no nos ayuda no nos acepta enterrar ahí a sus cadáveres estamos ahí haciendo aquellos que no los reclaman con ayuda de la fiscalía y hoy día sí la mayor parte ya están con los alcaldes dejando que inumen a estas personas en los cementerios que ellos están eligiendo a través de estas empresas que de funerarias que nos vienen ayudando muy bien quedo a disposición de sus preguntas que seguramente serán varias pero este es el trabajo comprometido que hemos tenido hasta la fecha y estamos buscando nuevas estrategias reunidos con un apoyo que ha venido el doctor Percy Minaya desde INS apoyarnos y con una nueva sangre que creo yo que debe recomponer el comando pensamos continuar este esfuerzo pero reconocer que aún tenemos en alzada y quien habla piensa con un modelo matemático que hicimos recientemente creemos que para fines de agosto todavía tendremos recién la curva en descenso así que nos estamos preparando para eso y estamos esperando el apoyo de recursos humanos sobre todo desde el nivel central para nuestro hospital honor y el gado muchas gracias gracias a usted doctor Percy Miranda por la descripción que ha realizado respecto a la situación de la pandemia en la región Arequipa ahora vamos a escuchar a la doctora Patricia Cubota ella es doctora pediatra sí doctor Maguiña si me permites un par de minutos ya me retiro pero quería comentar una pregunta y a raíz del comentario que quería unos tres minutitos para no dejar suelta una cosa muy importante si me permiten con la disculpa de los panelistas sí doctor adelante solo quería a raíz de una pregunta y el comentario del doctor Percy me pareció valioso su crítica autocrítica correcto no todo lo que hacemos es perfecto en el tema de la terapia hay que decir lo siguiente el comité de expertos es por 14 profesionales incluyendo las sociedades hemos ido adaptando las terapias las pocas que existen en el mundo y no hay un dogma y el debate se haga con nuevas sociedades y colegas que creen que tienen la verdad absoluta con la más famosa medicina basada en evidencias que es una arma más cuando hemos apoyado una terapia u otra es dinámico el proceso nosotros no ratificamos que el mectina quimbitrofunción hay experiencia incluso ya en trabajos sirve en el primer nivel con un grupo de riesgo lo estamos usando igual que el doctor Miranda no para masificar lo que quede claro y es de las drogas más seguras en el mundo hay que decirlo lo usamos hace años yo hago también dermatología veo bastante pacientes con acros y es muy seguro eso hay que decir adiós entonces en el segundo nivel que es la fase inflamatoria muy bien ahora se acepta la dexametasona en base incluso otras drogas potentes que también se están empleando como parte del auxilio pero no hay ninguna droga segura en el mundo ni siquiera de el remdesivir el FAPI que quede claro como concepto y es dinámico es cierto hoy la hidroxicloroquina perdió vigencia en la segunda fase pero lo importante los peruanos es tener esa data clínica hay que hacer esa experiencia clínica valiosa para decir si sirve o no sirve y no esperar sentados desde el escritorio que un trabajo en un país X nos va a hacer el problema en VIH en cola en enfermedad hemos usado la data clínica siempre y luego se ha ajustado con la medicina basada en evidencias que quede claro por favor ese concepto y termino que una cosa que si no debe faltar es el oxígeno fundamental el oxígeno hay un trabajo notable hecho en Cayetan los pacientes que ya un P o dos de menos de 88 se murieron los que ya más de 90 tantos están vivos un grupo importante entonces todas las armas que no debe faltar un centro una posta un hospital es el oxígeno usted creo que el apoyo de la Sauter a buena hora que se dé que pedimos al premier pero lo más importante es el oxígeno con eso termino y muchas gracias por sus reflexiones y van a disculpar a mis amigos colegas ex ministros y dileggios amigos en este gran debate de Arequipa y Arequipa va a salir adelante porque Arequipa es un pueblo muy y luchemos en todo mi mensaje no solo en un frente hay frentes que no han sido cubiertos y ese es el mensaje de parte del colegio médico muchas gracias gracias a usted evidentemente este tipo de transmisiones se realiza justamente teniendo a los especialistas a los profesionales en salud a los técnicos y también tiene que estar presente la política gracias por su tiempo y ahora sí vamos a continuar con la participación de la doctora Patricia Cugota ella es infectóloga pediatra y va a abordar un ángulo muy importante un tema que de repente en algunos momentos ha sido un tanto muy buenas noches para compartir pantalla si tiene el permiso bueno muy buenas noches agradezco a la ventana saniana por dar la oportunidad de ver con ustedes esta noche y con doctores de tan alta trayectoria he tratado de hacer mi tema en los minutos que se me pidieron espero cumplir conmigo hablaremos de las víctimas ocultas del COVID-19 ¿quiénes son los niños de adolescencia? si no actuamos de inmediato para mitigar las consecuencias de esta pandemia tendremos cambios negativos en el futuro de los niños y de nosotros mismos los niños en el mundo aproximadamente 2.340 millones están o estuvieron en un aislamiento de un día al otro fueron aislados ya sea total o parcialmente este aislamiento en 186 países en el mundo en el Perú cerca de 9.600.000 niños estuvieron en esta pandemia quiero resaltar que el 21% de niños y adolescentes a nivel nacional viven en una situación de pobreza lo cual los hace mal vulnerables esto esto genera esto genera una crisis sanitaria en niños y jóvenes como dijimos los más vulnerables van a sufrir en mayor magnitud las repercusiones se darán principalmente en tres aspectos en el aspecto de la salud tanto física como emocional en el aspecto de la educación y en el aspecto socio de la salud repercusiones en salud hay una sobrecarga en un sistema de salud débil existe fracaso en el servicio de atención médica de patologías tanto agudas como crónicas se está tratando de suplir esta atención médica con la telemedicina sin embargo a mi parecer esto todavía no alcanza los estándares que aseguren un servicio de calidad muchos médicos hemos tenido que emigrar a la tele telecomunidad tele salud pero todavía nos hace falta muchas herramientas de apoyo ha habido una afectación de los programas además ha habido una afectación del programa nacional de inmunizaciones de vacunas su cobertura se han visto afectado la cobertura nacional de vacunación ha estado llegando a un 80 82% a nivel nacional estamos preocupados porque esto en un momento ha sido prácticamente parado y se está retomando y existe el miedo de que existe un rebrote ya sea a nivel nacional y también mundial de que las enfermedades infecciosas que ya habían sido controladas como el sarampión la poliomielitis puedan reaparecer es muy importante evaluar cómo va la cobertura este año para tener que tomar las acciones correctivas también se ha visto interrumpido temporalmente los programas de apoyo nutricional para nuestros niños en desnutrición y malnutrición y los programas de la lucha contra la anemia no olvidemos que tenemos un 14% de niños en desnutrición crónica y el 40 45% de nuestros niños a nivel nacional se encuentran con anemia por ejemplo el programa de Cali Warma que llega a 3.600.000 niños entregaba dos comidas diarias dentro de las escuelas este se ha visto interrumpido se ha tratado de captar a esos niños y se tenía la idea de enviarles una canasta de víveres pero desgraciadamente no se pudo hacer sin embargo estos niños no han sido beneficiados al igual que los programas de anemia todo esto va a generar una disminución de todos los avances conseguidos por estos programas a nivel nacional para obtener una alimentación saludable en nuestro mundo dentro de la parte de salud mental no nos olvidemos que aproximadamente 900 millones de niños en el mundo abruptamente dejaron las aulas y fueron confinados en el hogar de un día para el otro dejaron de ver a sus amigos dejaron de ver a sus maestros que en algunos casos con quien los protege son los que primero captan que ese niño está siendo maltratado en su caso dejaron de ver a los seres queridos a los abuelos y han sido sometidos a un aislamiento social obligatorio en ellos existe miedo existe una incertidumbre transmitida por los padres las redes sociales las noticias muchos han visto de cerca la enfermedad y muerte de un ser cercano han perdido familiares y amigos además ha habido un gran cambio económico en las casas porque muchos de esos padres han perdido sus trabajos y sus puentes de ingresos algunos jóvenes se han vuelto cabeza de familia haciendo roles que no les corresponden sobre todo los adolescentes hay de saber que algunos de ellos que han tenido familiares hospitalizados incluso padre y madre ya sea en clínicas privadas en salud de minsa han tenido que afrontar altos gastos económicos y pasar a ser cabeza de familia recorriendo como una receta farmacia buscando medicamentos que se encuentran muchas veces agotados y a un precio muy alto todo eso va a generar un impacto en la salud mental de estos niños y adolescentes ya sea de forma transitoria o incluso permanente esto ya de por sí está generando un cuadro de estrés postraumático que va a desencadenar una ansiedad y en algunos casos una depresión y por ende van a tener que tomar una medicación que va a sobrecargar el sistema de salud y la economía de la casa dentro de educación toda una generación de niños y adolescentes irrumpió y o readaptó sus estudios de un día para el otro el dejar la escuela por tiempo prolongado incrementa la deserción escolar y eso está comprobado los niños que por un tiempo o los jóvenes sobre todo que por un tiempo dejan de acudir a la escuela es más difícil que vuelvan a la extracción el aprendizaje y el potencial disminuyen por falta de herramientas hay poco acceso de señal televisiva hay poco acceso a internet por ejemplo hay países como Uruguay les ha dado cada niño una computadora y asegurado un acceso a internet no nos olvidemos de que nuestros niños de las escuelas públicas nunca iniciaron el año escolar entonces no se les pudo entregar ni los libros y se trataron de pero era imposible lograr entregarle los libros y muchos de ellos como ustedes saben no tienen internet o a veces tienen o no tienen una computadora es importante también y no olvidar que es necesaria la capacitación a los docentes y a los mismos padres quienes van a dar un soporte adecuado a los niños que están recibiendo esta teleeducación se dice el gobierno dice que hay una cobertura del programa de educación del 94 o 96% pero en realidad según lo que yo estuve revisando el reporte es que el 40% de los niños no entrega sus trabajos y no se está llegando a las cifras esperadas también no olvidarnos que hay muchos programas de salud perdón programas de nutrición que van sumadas a la educación donde los niños en el colegio van a recibir el suplemento y esta brecha dentro dentro del impacto socioeconómico como ya lo dije los niños siempre serán más vulnerables al incremento de la pobreza la pobreza de humildad estos niños van a ser víctimas de explotación muchos de ellos van a tener que salir a trabajar van a pasar así en cabeza de familia dentro de la casa en algunos casos son víctimas de violencia física y sin olvidar la violencia sexual es muy probable que después de esta pandemia haya un incremento de embarazo en la vida por ende es responsabilidad de todos evitar el sufrimiento de estos niños y jóvenes salvar vidas y proteger la salud de cada niño reforcemos todos nuestros compromisos de una mejor inversión en materia de salud y educación no olvidemos que el PBI para salud está en 2.4% y el PBI de educación está en 3.6 o 3.5 lo ideal según la OMS es que los dos estén como mínimo con el 6% se nos ha presentado nuevos retos uno estar con la familia muchos se ha hablado que los niños han sido abandonados por sus padres que han salido a trabajar estos niños ahora tienen la oportunidad de compartir más tiempo con padres y hermanos la educación virtual estos niños van a ser pioneros en un cambio en la manera de aprender va a haber una educación extracurricular dentro de la casa donde paralelamente a la educación que van a recibir del colegio pueden recibir nuevas tecnologías para aprender nuevos idiomas o otras habilidades en casa y la telemedicina es un campo de aprendizaje nuevo para nosotros los médicos y para los pacientes yo creo que vamos a tener una generación de niños con mucha resiliencia y no y quiero terminar recordando que la resiliencia es la capacidad humana de enfrentar recuperar aprender y aún verse transformado ante las adversidades inhabitables de la vida toda crisis va a traer nuevas oportunidades ya sea de superación de crecimiento y maduración personal y ese debe ser el objetivo de los profesionales de salud estamos a cargo de la salud educación y estamos a cargo de los niños y adolescentes muchas gracias y estoy llana a contestar todas las preguntas muy bien agradecemos por su participación a la doctora Patricia Kubota y es importante sobre todo en esta época donde ya en nuestra ciudad por ejemplo algunas actividades económicas se han activado y nuevamente parece que los padres de familia vuelven a salir y los niños vuelven a quedarse solo en casa o a cargo de algún familiar y está importante está bien que nos dé ese contexto porque no sabemos tampoco qué es lo que va a pasar de aquí a uno o dos meses si la situación va a continuar así si la situación va a cambiar para bien que es lo que lo que necesitamos ahora vamos a ir con el tema pero desde otra perspectiva hemos tratado la situación en Lima la situación en Arequipa hemos tratado la situación con los niños pero qué hay en cuanto a las leyes qué hay en cuanto a la legislación qué se tiene que hacer desde esa tribuna qué cosas tienen que cambiar en la cabeza por eso está con nosotros ya el doctor Alejandro Aguinaga ex congresista de la República ex ministro de salud y con un amplio conocimiento y experiencia en lo que respecta al gobierno adelante doctor Alejandro Aguinaga su audio por favor doctor ¿está? ¿me escuchas? adelante quiero hacer llegar mi más afectuoso saludo a todos los hermanos de Arequipa una región a la cual siempre llego con relativa frecuencia y los problemas sanitarios que viene adoleciendo no son ajenos a una realidad el tema que nos convocó y en el cual me voy a centrar era crisis sanitaria situación y solución entonces ¿cuál es la situación? la situación de Arequipa no es ajena a la situación que vivimos en el país y la situación del Perú no es ajena a la situación del mundo que en estos momentos pretender convertirse en un pitonizo del pasado no es lo más adecuado por eso es que hagamos una descripción rápida de lo que es la situación del mundo en en el mundo hay más de 15 millones de casos confirmados en estos momentos de los cuales hay 619 mil muertos el Perú tiene 300 casi 400 mil casos confirmados y 17 mil 800 defunciones en el corte del último informe Minsa es cierto que se han generado muchas controversias con relación a los fallecidos luego de esta impropia considero intervención de Farid Matuk porque tenemos que ser en salud íntegros tenemos que ser veraces y tenemos que ser oportunos entonces que una persona de manera inoportuna llega y dice yo le dije al gobierno que había 40 mil o sea te quedaste callado cuando eras parte de la planilla o del presupuesto eso es lo más impropio que pueda tener un ser humano y ahora que estás afuera dices yo se lo dije al presidente se lo dije al ministro en ese momento si no estamos de acuerdo con las cifras o las señalas o te pones de costado pero no cuando te sacan vienes a hacer observaciones que son por demás considero impropias entonces la situación del Perú que no es ajena es análoga a la situación del mundo cuando vemos por ejemplo que en Europa hay más de 3 millones de casos confirmados y 208 mil defunciones con una tasa de letalidad del 6% en el Perú la tasa de letalidad está en 4.75% de acuerdo a las cifras oficiales no las oficiales si fueran las cifras oficiales tendríamos casi que duplicarlas pero nosotros nos basamos en la información que nos da la institución que tiene que señalar ¿no es así? y en las Américas tenemos más de 317 mil defunciones la estadística que yo tenía refiere lógicamente en los días y creo que la que nos ha señalado Percy es la más actualizada yo tengo la que dio el Centro Nacional de Epidemiología cuando justamente hasta el último reporte de Minsa hablaba que habían 123 mil pruebas realizadas de las cuales 11 mil 700 positivos y 609 muertos veo que la mortalidad ha seguido elevándose pero la tasa de letalidad que señala del ministerio es 5.5% que difiere de la de 2% que nos ha dado Percy ahí tendríamos que conciliar las cifras cifras menos esa es la situación eso es lo que tenemos que presentar porque si no nos estamos diluyendo cada quien con su historia diferente y no sobre la vivencia actual ¿cuál es la solución? porque dicen soluciones ¿qué hemos hecho? o ¿qué hemos dejado de hacer? como reitero es difícil para uno decir en el plan pitonista del pasado sino decir ¿qué vamos a hacer? ¿qué pasó? cuando a mí me llaman para hacerme la consulta de las más altas autoridades del Estado no fue públicamente como lo ha realizado mi colega Lucho Solario o algunos otros sino me dicen ¿cuál es tu apreciación de esta situación? para mí primero le digo señor estamos en una discusión en la cual nos estamos perdiendo la esencia del médico ¿cuál es la esencia del médico? el diagnóstico tenemos que salir un biólogo dice pruebas serológicas y nos hemos diluido en una discusión que nos ha tomado dos semanas cuando hemos comenzado la pandemia hemos comenzado el confinamiento del 16 de marzo está bien hay un aislamiento social pero ¿cuáles son las medidas complementarias que debimos tomar? yo como le digo fui llamado el 21 de abril entonces al perder la razón de ser del médico que es el diagnóstico clínico nos hemos confrontado simplemente en los análisis de los de las pruebas las pruebas son complementarias a cualquier diagnóstico clínico y cuando enfrentamos y cuando enfrentamos epidemias tenemos que tener necesariamente y lo señale los equipos de intervención rápida nos hemos retraído a una respuesta hospitalaria que tiene que ser adecuada con hospitales bien implementados pero que no es el total porque jamás lo que es la salud individual va a reemplazar a todas las acciones de salud colectiva la salud colectiva es la recuperación de la salud redunda en un bien colectivo yo contengo epidemias que evito que hayan contagio en la salud la recuperación es justamente la recuperación de la salud de una persona un bien personal entonces los hospitales iban necesariamente que estar colapsados ¿por qué? porque la política fue clara y a los hospitales generalmente salud individual llega el 9% de la población entonces teníamos que ir al colapso y no había ninguna capacidad de respuesta a una demanda a una gran demanda una demanda exacerbada y lo señalé en su momento si no ponemos a través de una participación de los establecimientos del primer nivel hay que reforzar los establecimientos del primer nivel con equipos de intervención rápida para que clínicamente puedan tamizar los casos y los casos leves se puedan justamente contener fuera de la institución hospitalaria y se puedan manejar de la manera más adecuada y no permitir que haya esta suerte de contagio y recontagio viniendo a los hospitales veo que han aumentado los equipos porque yo en la estadística que tengo querido Percy tengo seis equipos de intervención rápida que han hecho más de 7200 visitas que bueno que haya más porque es la única manera porque tienes las redes de los centros de salud no es cierto Mariano Melgar Hunter que son instituciones importantes dentro de Arequipa y que tendrían que estar necesariamente activadas porque esa es parte de la solución es parte de lo que nos convoca el tema porque hacer un listado de quién se murió o quién no yo creo que no es lo más importante en este momento sino son las acciones para contener la pandemia que tiene una analogía en todas las regiones del país eso sí entonces ¿qué cosa pudo haber agravado esta situación? cuando se termina el primer mes de confinamiento y no se da la asistencia de vida a la población también les dije tienen que reactivar los comedores populares para que de esa manera se pueda contener justamente la situación desesperada y por no tener los medios para comprar alimentos pero como lógicamente aquí en el Perú hacemos cortes a las situaciones políticas y son creación de un gobierno al que pertenecí entonces se demoran en hacer en activar comedores populares porque no hay mejor que esas damas que saben que es lo que requiere su comunidad entonces hacer participar a la comunidad se omitió también y tú eres testigo Percy que los clases los comités locales de administración de salud fue un verdadero punto de descentralización porque participa la comunidad los centros de salud querido Jaime tenían siete miembros cinco del centro de salud y dos de la comunidad en un país heterogéneo y diverso y por qué heterogéneo no solamente porque tiene las tres regiones claramente marcadas que presentan pues diferencias enormes sino también porque el Perú tiene más de 92 etnias cada cual con su historia y su idioma y a todos hay que llevarle salud por eso que y por qué es diverso porque tiene una gran cantidad de microclimas que generan patrones epidemiológicos propios de las situaciones entonces tenía necesariamente que participar salud participar la comunidad para justamente en esta relación muy intrínseca poder contener la pandemia se han activado los comités hace tres o cuatro semanas o sea ha habido un retraso pero que necesariamente en la óptica nuestra por ahí tiene que ir esta migración como no se activaron para atender estos requerimientos de la población comedores de manera lo han señalado ustedes con mucha precisión cuando se dan estos bonos se produce pues una congestión de gente que ahí ha habido mucho contagio y la migración interna como no tenían recursos la población muchos retornaban acuérdense lo penoso que era ver en la Panamericana Norte en la Panamericana Sur hacia la carretera central como regresaba la gente como acampaba en pequeñas carpas buscando que llegara a su pueblo para poder nutrirse entonces todo ello trajo justamente mucho contagio y que en el caso de Arequipa se centra en el nivel urbano por eso es importante Percy que evitar que la pandemia vaya hacia las zonas hacia las zonas rurales veo que están comenzando pero para eso son los equipos de intervención rápida estas situaciones si no las contenemos van a agravar hemos hablado de qué soluciones podemos tener ¿no es cierto? entonces activar equipos de intervención rápida que lo hemos tenido en el cólera ¿acaso en el cólera le hacíamos análisis a todo el mundo? no teníamos los medios simplemente diagnóstico clínico y tratamiento y al Perú le cupo la satisfacción de tener la menor tasa de letalidad en el mundo cuando hubo 350 mil casos y la tasa de letalidad fue 0.5% lo mismo cuando hemos tenido este famoso brote de la peste bubónica donde se trató en 16 semanas y se pusieron perros sentinelas que son los que no hacen la enfermedad pero a la elevación de anticuerpos nos muestran que va a venir la enfermedad esos son los cercos epidemiológicos que se tienen que hacer para proteger las poblaciones luego ¿qué es lo que se dejó de hacer? yo tenía un cuadro ¿qué es lo que se dejó de hacer en Arequipa? y los problemas fueron por ejemplo que quizás no hubo una buena capacidad de gestión como lo señaló Percy el hospital los hospitales como nos centramos en una respuesta hospitalaria los hospitales algunos estaban haciendo refacciones que conllevó prácticamente casi la mitad de sus camas inoperativas y el hospital Goyeneche que ustedes saben es una es una reliquia histórica de la medicina peruana porque es un hospital cuatricentenario y que va de la mano de nuestra consecución como estado ni siquiera como república como estado es un hospital de mil de mil quinientos cincuenta y ocho entonces son cuatro siglos al servicio de la salud y ahí también hubo un para los arequipeños hubo un un señor este Goyeneche que le dejó una herencia al hospital y que es lo que señalan las las crónicas que había han encontrado cuarenta toneladas de cuarenta toneladas de medicamentos sin usar no es así pero si he visto que se han implementado cien puntos covid para la atención que es una cosa buena se han habilitado camas en el hospital en Cerro Yuli cien camas en el honorio como lo ha señalado Percy cien más entonces se comienza a activar la respuesta porque eso es lo que nos convoca situación y solución y ahí creo que están los pasos de solución que será un poco atardía probablemente y en cuanto al dióxido de cloro es una una solución que es al 28% de la lejía y esos esas diapositivas que presentó Ciro Maguiña son de salirse corriendo yo soy cirujano nosotros los cirujanos somos más este vamos directo al tema tengo una casuística muy importante de reemplazos esofágicos esas lesiones son causticación esofágica y que muchas veces te conducen a la estenosis del esófago y hay que hacer un reemplazo tenemos una casuística importante en el hospital al que pertenezco y entonces si me aterra ver que la gente pueda tomar una sustancia cáustica que le hace daño que le hace daño justamente a la primera porción del aparato digestivo que es el esófago si tuviéramos que hacer un debate y hacer más propuestas yo encantado pero como les digo me he querido centrar ya hemos tenido exposiciones que se han prolongado pero que quizás no tocaban el tema medular del asunto a tratar entonces esa es la situación y estas son las probables soluciones que se tengan que dar también les señalé en su momento y esto vuelvo a que lo sepa cuando dicen 30 años de abandono de la salud eso no es cierto eso no es cierto porque el ego se contradice el mismo presidente se contradice dice 30 años entonces si usted tiene 30 años de abandono de la salud ¿para qué trae una ministra de otro gobierno? que fueron los que aparentemente causantes del deterioro de la salud entonces no puede haber contradicción porque si no estás condenado al fracaso yo creo que no hay que echarle la culpa a los demás hay que hacer hay que hacer una introspección cada quien y ver cómo manejamos el sistema de salud se hablan de reformas ¿qué reformas quieren? creo que la descentralización precipitada fue lo que generó todo esto porque yo les pudiera decir muchos resultados que tenemos en nuestro gobierno se radicó la polimelitis y eso no se dice se radicó el tétano neonatal a pesar de toda la campaña que se hizo se radicó el tétano de que estábamos esterilizando las mujeres se radicó la rabia urbana se radicaron los desórdenes de yodo no tienen más en el Perú niños con niños con cretinismo ni adultos con los famosos bocios se radicó el sarampión las tasas de mortalidad materna se disminuyó pero no es el tema de discusión pero tampoco podemos dejar pasar que se diga hay abandono cuando ya tienes cinco años de gobierno ¿qué has hecho? pues así ahí tendríamos que comenzar y aquí sí doy un mensaje político porque requiere las políticas de Estado y sobre todo la política de salud es lo que queremos como política de salud porque soy un convencido que la salud justamente es condición para el desarrollo la salud no es consecuencia del desarrollo cuando entendamos bien esta situación el Perú va a dar pasos importantes en su política sanitaria muchas gracias a todos gracias a usted doctor Alejandro Aguinaga muy importante los aportes que nos ha alcanzado durante este panel ahora vamos a presentar al doctor Luis Solari de la Fuente él es él ha sido expresidente del consejo de ministros y también ex ministro de salud brillante internista muy bien doctor Solari el tiempo es suyo muchas gracias active su audio doctor por favor si estoy buscando mi presentación un momentito listo doctor así mismo queremos agradecer la participación de algunos medios de comunicación que están realizando la transmisión en vivo de este webinar agradecemos a Radio Libertad a TV Sur Rimelza del Pedregal La Joya Santa Rita de Ciguas Corporación El Pueblo Radio Austral en Camaná y también conversando por la web de Juan Pablo quienes se han sumado a esta transmisión se ve la pantalla compartida si si doctor muy bien gracias a la Universidad San Martín de Porres y también a la Cámara de Comercio de Arequipa que ha hecho una gran colecta para el tema del oxígeno el empresariado arequipeño ha hecho una colecta estupenda que se sumará al Respira Perú y yo sé que ya están en las tratativas los de Respira Perú que es la conferencia episcopal la Universidad San Ignacio de Loyola y la Sociedad Nacional de Industrias para adquirir 400 concentradores de oxígeno y con lo que alcance plantas para concentrar oxígeno ya más más grande bueno efectivamente comenzaré un poco más allá con las palabras del doctor Aguinaga porque uno de los problemas que hay en el sector salud es que en el año 2007 se canceló el sistema de acreditación de competencias y de la noche a la mañana se transfirieron todas las competencias de todos los sectores a todos los departamentos sin que se hubieran acreditado que los respectivos sectores en los departamentos eran competentes para manejar estas competencias al mismo tiempo no sé la descentralización económica se puso a un lado y en tercer lugar se devolvió el dinero para reentrenar a todo el personal del aparato público peruano en segundo lugar el gobierno 2006 2011 y el gobierno 2011 2016 y el actual gobierno los tres introdujeron personas no pobres en el seguro integral de salud que en su origen cubría hasta trasplante cardíaco y trasplante renal y crearon una sobre demanda en los hospitales del ministerio es decir una persona humilde se acerca a un hospital del ministerio y esté en la cola porque todo el resto de gente que está atendiéndose la gran mayoría no son son personas que tienen algún recurso pero que recubren al ministerio porque por razones políticas se les ha puesto en el seguro integral de salud sin haber hecho crecer la infraestructura y como si fuera poco llegó este gobierno y este gobierno tuvo seis ministros de salud seis en tres años cada uno llevó al personal que le dio la gana cada uno inventó cosas cada uno hizo cosas ni siquiera escucharon a la comisión de transferencia de gobierno llenaron el ministerio de gente que sabía poco o nada y finalmente llegó la pandemia y en esa situación nos encontró la pandemia al extremo que en la pandemia hemos tenido tres ministros de salud dos de los cuales han salido por cuestionamientos importantes a su gestión y simplemente por no haber detenido primero en el aeropuerto a los pasajeros que venían contagiando y menos a la expansión en el Perú citaré un ejemplo de incompetencia de responsabilidad penal el ofrecimiento del oxígeno para Arequipa por una empresa privada fue el 22 de mayo el gobierno la aceptó el 19 de julio por supuesto que va a haber una investigación cuando termine este gobierno para ver la responsabilidad penal por todos los muertos que fallecieron por falta de oxígeno desde el día que se hizo la oferta en mayo hasta el día que se aceptó en julio incompetencia ignorancia lenidad como quiera se llamar pero en el Perú no basta con pedir un minuto de silencio en el Congreso de la República el día de ayer por todos los fallecidos por la pandemia era indispensable que el gobierno pidiera disculpas por los errores por haber puesto ministros incompetentes por haber puesto personal ideologizado que lo único que ha hecho es llevarnos a un punto en que nadie sabe cómo parar la pandemia en el gobierno afuera del gobierno sí al extremo que ayer no se dijo ni una sola palabra cómo el gobierno va a detener al virus y cuándo se va a detener entonces ahora después de esta pequeña introducción político-sanitaria que es indispensable porque este es un tema de políticas públicas ya podemos avanzar con lo que es más importante en el ámbito universitario es la verdad no la mía sino la verdad este es el mundo nuevo que se ha creado en nuestro planeta después de la caída del muro de Berlín la crisis europea ha hecho que nosotros ya no vayamos de América Latina a Europa los europeos vienen a América Latina como ustedes pueden ver la multiplicación de la riqueza y de los bienes en el Pacífico en el sudeste asiático y en el Pacífico ha hecho que al final las Américas en realidad sean como una especie de tierra media entre el Pacífico y el Atlántico y nosotros aquí somos la doncella favorita de la geoestrategia mundial porque somos las Américas son el único continente bioceánico entre el Pacífico y el Atlántico pero además nosotros en América Latina junto con con el África somos los dos territorios menos envejecidos o sea somos demográficamente los territorios del siglo 21 y además tenemos aquí nomás seis de los países de mayor biodiversidad ya saben que los chinos están comprando todo el cobre y el hierro que producimos en nuestro continente y ahora están comprando harineras y en otros países felizmente no se atreven a intentarlo en América Latina compran tierra cultivable para alimentar a la clase media china que en el año 2025 será de 80% es decir este es un cambio desde la calle del muro de Berlín donde todo cambia el cambio tiene partes internas todo cambia al mismo tiempo es muy rápido y no es un cambio secuencial no es un cambio de 1, 2, 3, 4, 5 sino 1, 2, 64, 32 95 es decir hay pocas personas en el mundo que son capaces de conducir situaciones y circunstancias de cambio más crisis que puedan manejar estas cuatro cuestiones al mismo tiempo por esa razón es que en las grandes corporaciones su principal problema es con quien manejan las cosas y no que tienen que manejar porque buscan personas en el hemisferio norte en Estados Unidos la primera destreza laboral son las relaciones interpersonales esto es una observación del año 60 al año 2010 y la segunda la analítica el pensamiento analítico que en nuestro país no se desarrolla seguimos con la acumulación de conocimiento este monumento a la reina Victoria en Londres ¿por qué lo he puesto? porque es el único monumento que hay sobre la tierra que describe lo que es una política pública y lo describe de arriba hacia abajo como debe ser no como estamos acostumbrados de lo particular a lo general esto es el sinónimo de la eficacia de una política pública la política pública no tiene que ser solo eficiente tiene que cambiarle la vida a la gente esa es la medida exacta de si la política es eficaz o no y la política pública de contención y de supresión del COVID no es eficaz entonces tenemos ¿qué tiene que tener una política pública para funcionar? ¿hay que haber coraje para ejecutarla? ¿hay que chocar contra los intereses? una política pública anticorrupción o la corrupción que ha habido escandalosa hay que ser perseverante esto es como malabarista chino hay que darle y darle y darle y darle vueltas al plato en Finlandia ¿cuántas personas hicieron cambiar la curva de enfermedad coronaria por alimentos grasos? un funcionario que fue perseverante convenció al gobierno tuvo el coraje de enfrentarse y al final consiguió una negociación para desgrasar todos los productos lácteos pero no hay eficacia ni victoria de una política pública no solo sin coraje y sin constancia sino que necesita la política pública asentarse en la verdad y en la justicia es decir identificar el problema como bien ha dicho el doctor Aguignaga y una vez identificado o sea que es real o sea que es es verdad que ese problema es ahí entonces yo cambio la realidad la justicia no es más que el cambio de la realidad por una mejor para el bien de las personas y de las familias por eso es que no hay justicia sin verdad y el gran ejemplo de la relación entre justicia y verdad es el famoso juicio de Salomón con las dos madres que se disputa la maternidad del niño e inventa un estratagema para descubrir la verdad y poder así aplicar la justicia y tener una eficacia en la decisión pero tuvo el coraje de poner en riesgo la vida del niño y consiguió lo que necesitaba nuestro sistema de toma de decisiones que es el famoso ver, juzgar, actuar algo esencial en cualquier disciplina en cualquier casa en cualquier familia tiene que hacer conjugar lo que está sucediendo en la realidad con los principios y valores actúa a través de nuestro procesador y en un tiempo determinado ejecuta una acción donde está la sabiduría la inteligencia del funcionario público no la puede aplicar ni antes ni después yo no puedo cambiar una llanta si no se me baja no puedo comprar una batería si no me quedo sin batería hay un tiempo exacto y esa es la destreza del funcionario público y la destreza del padre de familia la destreza del amigo la destreza del maestro la destreza de cualquiera que tenga que tomar decisiones y tomamos decisiones todos los días desde que suena el despertador hasta cruzar una pista con un semáforo todo el tiempo actúan estos estos mecanismos pero la realidad que tenemos ante nuestros ojos es verdad que existen entonces nosotros en realidad nuestras decisiones que más que ver y al final observar y actuar nosotros observamos y discernimos no solamente vemos la diferencia de un animal irracional y un ser humano es que nosotros observamos e inmediatamente discernimos discernimos con lo que está ante nuestros sentidos que es la verdad que está al frente nuestro nuestros principios y valores entran en juego el sentido de la justicia el sentido de lo bueno el sentido de la fraternidad algo que es ausente en el Perú en muchísimos casos y esto y esto actúa y nosotros ¿por qué razón presento esto? porque este es el ABC de la enseñanza el ABC del pensamiento analítico el ABC de la construcción de futuros el ABC de la gestión del futuro desde el presente cosas que no se enseñan aquí en nuestras universidades y que he tenido que ir a aprender con profesores extranjeros grandes maestros ya mayores hoy día hasta que llegó el virus y el virus hizo que los países establecieran seis cuestiones fundamentales para vencerlo esto está en inglés porque esto se llama la estrategia de las tres de las cinco test las pruebas el rastreo a tu casa tratamientos y cuida al personal de salud pero como estamos en el Perú son las pruebas el rastreo el rastreo de quienes de los que yo detecto con las pruebas si yo detecto con las pruebas y no rastreo a los contagiados y a sus contactos obviamente las pruebas son un ejercicio aritmético como en el caso nuestro luego viene el aislamiento o cuarentena los tratamientos donde hemos mejorado muchísimo casualmente hoy día se hospitalizan 3.4 de cada 100 personas significa que 96.6% no se hospitalizan se tratan en su casa ambulatoriamente y de ese pequeño porcentaje que llega al hospital llegan los peores casos por eso es que la letalidad tiende a subir por eso es que nosotros estábamos subiendo la letalidad en Lima y ahora obviamente esta letalidad ha subido a lo largo que se han sincerado las cifras cuidar a los trabajadores de salud obviamente todos sabemos que así como la cuarentena no se cuidó y recién se entró a la vigilancia de los mercados y el transporte en el día 50 y en el día 60 es decir había una realidad y la acción pública fue dejar que eso siguiera adelante y no ordenarla ¿no? Habían muertes de enfermeras policías militares dos policías por día mueren en el Perú por COVID y no se llegaron a los equipos de protección personal hubo gente corrupta comprando protección basura para darle a sus hermanos policías y que se han enfermado y muerto no hemos visto ninguna sanción ejemplar va bien a un oficial lo han cambiado de puesto y no le han dicho nada y finalmente la parte conductual es la lavada de manos no tocar el distanciamiento esta de acá depende de nosotros las otras cinco dependen del aparato público dependen del gobierno dependen del estado ellos hacen las pruebas ellos tienen la obligación de rastrear a los contagiados sus contactos ellos tienen la obligación de vigilar que la cuarentena sea correcta son los responsables de los tratamientos y son los que le tienen que proporcionar a los trabajadores de los equipos de protección ¿qué han hecho los gobiernos? ¿se han puesto de acuerdo? no se han puesto de acuerdo se han peleado por conseguir respiradores mascarillas tratamientos ventiladores y aquí tienen ustedes los países que como política pública decidieron no usar máscara todos tuvieron más casos los que decidieron usar máscara tuvieron menos casos estos son los coreanos en rojo y los italianos los italianos decidieron hacerle pruebas solamente a las personas más graves y a las personas mayores obviamente los casos se desplazaron hacia acá y la mortalidad fue tremenda porque todos sabían que a partir de los 50 o 60 la mortalidad subía en cambio los coreanos le hicieron pruebas a todo el mundo y establecieron que el mayor número de contagiados era entre los 20 y los 29 que son precisamente los que contagiaban a los adultos mayores porque este grupo tenía un número importante de asintomáticos o este otro caso el Reino Unido que solo le hizo pruebas a los que tenían síntomas graves recuerden ustedes la famosa frase del ministro de salud cuando Milagros Leiva le pregunta oiga su asesora que ha sido una ministra está con COVID ya se hizo la prueba no porque no he tenido síntomas y ese día ese ministro se acabó los tienen ustedes solo a los casos severos y todos los demás casos sobre todo los asintomáticos que en el Perú son declarados por el Estado la última vez 28% a principios de mayo obviamente la letalidad subió los alemanes que no solamente hicieron pruebas a los severos sino a los moderados ellos tenían una letalidad baja nosotros nosotros nos hemos dado el lujo el lujo de después de que el Estado el gobierno la política pública dispuso que a partir del 7 de mayo el sector privado no solo los laboratorios las empresas quedaron autorizadas para comprar pruebas y aplicarlas con sus departamentos de salud ocupacional a sus trabajadores es decir miles de pruebas en el mes de mayo esas pruebas se contabilizaron en el ministerio y el 30 y 31 de mayo tuvimos 47.000 y 49.000 pruebas realizadas hoy día llegamos a 20 y algo es decir más de la mitad de las pruebas que se hacían en el mes de mayo a final de mayo eran del sector privado desde el 1 de junio desde el 1 de junio el ministerio decidió no incluir en sus cuentas las pruebas del sector privado porque como en el sector privado no pueden precisar la fecha de inicio de síntomas estos casos no pueden ser metidos en la curva de la epidemia que llevan los epidemiólogos del ministerio invocando que esa curva la hizo un doctor hace una punta de años y que esa curva fue hecha para epidemias sin sin personas que no tienen síntomas es una curva que se aplica al ébola al cólera a otras epidemias pero en esta epidemia con tan gran número de asintomáticos en algunas referencias 40 70 60 80% ¿no? entonces simplemente el ministerio ha sacado estos números de la cuenta y cuando la semana pasada le han preguntado al presidente han dicho porque altera los números que nosotros llevamos ustedes pueden imaginarse que estamos en un país donde el sector privado hace miles de pruebas porque hay empresas que le hacen semanal a sus trabajadores y algunos están viendo que su 5% de positivos está subiendo luego de la apertura económica y cómo puede tomar decisiones en una política pública la autoridad pública para no hablar ni del estado ni del gobierno la autoridad pública si no incluye los reportes que hacen las empresas y no sabe cuántos positivos hacen las empresas por lo menos debieran informarnos estos son los positivos de hoy día del ministerio y estos son los positivos del sector privado un funcionario del comando COVID tuvo la osadía de declarar que no tomaban en cuenta las pruebas porque no confiaban en ellas pero ¿cómo? esas pruebas han sido autorizadas no solamente la ejecución por el aparato público sino el ministerio ha validado cada prueba con un registro sanitario que ha otorgado la dirección general de medicamentos insumos y drogas ¿no? entonces hoy día yo no sé cómo toman decisiones en el aparato ejecutivo y entiendo entiendo que el presidente de ayer no haya dicho una sola palabra al Perú de cómo piensa la autoridad pública peruana detener la pandemia y detener al virus y cuando no lo dice es simplemente porque la autoridad pública no sabe cómo detener el virus si no cuenta las pruebas y no hace seguimiento cómo va a detener el virus este es un cuadrante acuérdense cuando todos hemos jugado a Michi ¿no es cierto? las cuatro rayitas y aparecen estos nueve cuadrantes este es la expansión del virus y esta es expansión alta expansión baja esta es la preparación del sistema de salud ¿cuál es el momento óptimo para abrir la economía de un país? un sistema de salud con alta preparación y baja diseminación del virus ¿estamos acá? no estamos acá ¿estamos acá? un sistema medianamente preparado y baja expansión del virus tampoco estamos acá un sistema altamente preparado y expansión mediana del virus tampoco estamos acá estamos acá un sistema de salud siendo generoso un sistema de salud medianamente preparado y un virus medianamente expandiéndose acá pero no acá aquí podemos garantizar y jurar sobre una biblia que no van a haber nuevos casos aquí ya estamos viendo los nuevos casos que hay nosotros nos manteníamos todos los días a nivel nacional se hace un número de pruebas de ese número de pruebas hay un porcentaje que sale positivo ese positivo era entre 15 y 16% el domingo fue 20% el lunes fue 24% y ayer prácticamente fue 26% es decir sí pues están creciendo el número de positivos en Lima y hay 11 distritos en los cuales está creciendo y por supuesto yo le he dicho a la gente del ministerio piden al ministerio de transporte que todos los días le digan cuántos peruanos suben a los aviones y a los buses y se van y se van a los departamentos ¿por qué razón? porque si el foco de la pandemia es Lima y si hay 11 distritos 3 en Lima Norte 3 en Lima Sur 2 en Lima Este Cercado Surco y Miraflores si está saliendo gente de Lima que es el foco de la infección y está creciendo es obvio que está volviendo a ser trasladado a los departamentos como están detectando en varios lugares es decir nosotros si aplicamos el criterio de la verdad era indispensable que se abriera el 96% de la economía el resultado están ahí los números hablan pasar de 17% a 26% a 26% 10 puntos porcentual en un solo en 3 días digamos es una cosa importante además en mayo hay una cifra que la que no hablan los epidemiólogos en mayo nosotros cada 6 días reducíamos un punto porcentual de pacientes hospitalizados es decir si yo tenía 6% hospitalizado significaba que en 36 días iba a estar fuera de la pandemia hoy día es un punto porcentual cada 25 días es decir 140 días para librarnos del virus si es que se siguen haciendo las cosas como este momento estos son países que han hecho las cosas como deben ser hechas Taiwán el ejemplar el día que tuvo el primer caso activó su maquinaria Tailandia esto es América Latina Argentina Bolivia Brasil al 10 de julio Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Perú esa es la realidad condiciones para hacer lo que hemos hecho desde el punto de vista económico no pero obviamente si la política pública para suprimir el virus no funciona uno no puede estar eternamente con la economía parada pero ok activamos la economía y cuál es tu política pública para que la activación no haga impacto en las curvas ninguna entonces la pandemia ha evaporado el poder real o sea los poderes del Estado el Ejecutivo el Legislativo el aparato público que no da pie en bola más que en algunos departamentos como en Arequipa o en Cajamarca en su momento o en Loreto con refuerzos de fuera y los partidos políticos que han quedado todos evaporados la Organización Mundial de la Salud desapareció se equivocó tanto que ya nadie le hacía caso la Organización Panamericana de la Salud doctores de Aguinaga y Persi evaporada totalmente durante la pandemia es decir además la pandemia ha demostrado que el gobierno solamente se mueve se mueve en América Latina cuando la sociedad civil le dice a Isai compadre yo tengo que hacerlo por ti porque tú no puedes y sabes que lo haces en esta forma nosotros tenemos 25 territorios y llevamos 25 curvas estas curvas no son las actuales las pongo simplemente para mostrar cómo llevamos 25 curvas porque la pandemia se comporta distinta en cada departamento y en cada departamento en cada provincia se comporta distinto es para que ustedes vean lo difícil que es controlar esta pandemia y por tanto uno tiene pues que tener a la mejor gente en el Ministerio de Salud nos han dicho que a la hora que ha jurado que el primer ministro ha juramentado que tiene tres puntos de agenda de igual peso y valor pandemia economía y elecciones pueden haber elecciones tranquilas sin controlar la pandemia muy difícil ¿no? la economía puede dispararse bollante sin controlar la pandemia tampoco entonces como ustedes ven se ha bajado una llanta y se quiere ir a comprar una batería tengo tres problemas que resolver no señor solo tiene usted uno para resolver resuelve la pandemia y automáticamente resuelve la economía y automáticamente queda protegida la elección entonces ¿por qué el primer ministro se va a pasear a hablar con los partidos y todos le van a dar el voto de confianza? en este momento ¿quién le va a negar el voto de confianza de un primer ministro? ¿por qué no se muda al ministerio de salud el primer ministro y desde ahí ayuda a la ministra a resolver el problema? ¿en qué consiste esa ayuda? la ministra de salud no puede llamar al ministro de defensa o al ministro de transportes y decirle ¿ya qué? dame esto no puede porque no está autorizada por la constitución el único que puede hacer eso es el presidente de la república y el primer ministro si el primer ministro se muda ¿no es cierto? el ministro necesitamos el primer ministro pum convoca a los ministros todo y resuelve miren ustedes lo que ha tomado que llegara el oxígeno que el estado acepta el oxígeno 58 días papelito para acá papelito para allá llamadita para acá llamadita para allá no señor usted quiere demostrarle al Perú que se ha ganado el puesto resuelva la pandemia a ver el lunes a ver qué nos van a decir en el congreso cuando vaya el primer ministro a pedir el voto de confianza cómo es exactamente que la autoridad pública peruana va a detener la pandemia y si no saben que renuncen y que llamen a la gente que sabe entonces pruebas rastreo cuando yo le preguntaba a los de Taiwán que para mí ha sido el mejor país cuál de estas seis estrategias es la que realmente es la piedra angular sin la cual no hay victoria y todos me han contestado rastreo yo tengo que rastrear a las personas contagiadas y a sus contactos porque así los puedo aislar y cuarentenar para que no me contagien a los otros pero lo que está haciendo el Perú en este momento es tratando de vaciar una tina o sea yo tengo abajo destapada la tina para que se vacee pero el caño está abierto está abierto de qué de positivos y positivos y positivos que no son rastreados que no guardan aislamiento que no guardan en cuarentena y todas estas pruebas 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 de positivos van de frente a los tratamientos crean crean ausencia de medicamentos en la farmacia y crean problemas en las emergencias crean problemas en los hospitales crean problemas de saturación hoy día en este momento acá en Lima al que consiga una cama de UCI en 30 minutos es como sacarse una lotería en Londres algo que no va a suceder no existe la gente llama por todos lados tratando de conseguir una cama de cuidado intensivo para un familiar esto es sobre las pruebas la revista de medicina de Gran Bretaña el British Medical Journal el BMJ ha hecho una revisión sobre las pruebas y ha revisado 40 estudios con 30 mil pruebas la prueba ELISA tan conocida por todos la prueba de flujo lateral estas son las pruebas rápidas que hace el ministerio que son como esas barritas que es como prueba de embarazo y esta es la quimio luminescencia que es como ustedes ven aquí tienen ustedes el flujo lateral 34% de falso negativo cuando la persona tiene COVID y la prueba ELISA 16% de falso negativo y la prueba CLIA 2% significa que la prueba de quimio luminescencia es 98% certera ELISA 84 y esta otra prueba la de flujo lateral 66 ¿cuáles son las pruebas rápidas que hace el estado masivamente? esta del medio esta es una prueba rápida hecha por el ministerio obviamente se han borrado los datos de las personas para cautelar su confidencialidad y tenemos que esta 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 paciente no este perdón aquí arriba está la prueba rápida donde dice prueba rápida inclusive no está separado el IGG y el IGM sino están juntos es como una ensalada de defensas IGG y IGM reactivo reactivo el 13 de junio el 15 de junio no reactivo no reactivo el IGM o IGG una prueba que tiene 34% de error en pacientes que están con la infección y le va a salir que es negativo ¿cómo se llama eso doctor Aguinaga? es una prueba basura así de frente y sin anestesia porque uno no puede estar haciéndole a la gente pruebas de este tipo cuando lo que debería hacerles es una prueba de quimio y luminescencia que el resultado también se tiene en ese día ¿ok? y este es el seguimiento este es el seguimiento que nosotros hacemos en el Perú ¿no? si esta persona ve a su familia obviamente el contacto manual telefónico y alguna clase de contacto de geolocalización y yo sé que a todos los contactos de su casa van a ser identificados si va y se toma una cremolada un café una sopita esta persona va a conversar con gente ajena a su trabajo a su casa podría identificarse a algunos la geolocalización identifica donde está la persona no con quienes está y si esta persona sube a un bus ningún contacto va a ser localizado que son los sitios donde va a contagiar o a contagiarse mientras que las aplicaciones de vigilancia por los celulares usted camina en un mercado y con todas las personas que se encuentren su celular intercambia códigos por el bluetooth van intercambiando va caminando y va intercambiando uno sale positivo e inmediatamente a través de su celular le llega un aviso de que usted en tal sitio a tal hora ha estado con un contacto que hemos descubierto que tiene COVID acérquese a tal sitio le van a hacer la prueba y si sale positivo lo van a cuarentenar que es como tiene que ser hecho esto no existe en el Perú los países que han vencido al virus han aplicado eso una llapa sobre la ivermectina esta es la mortalidad en Iquitos sin ivermectina y con ivermectina para los que aún tienen dudas entonces un pequeño retroceso táctico nosotros hacemos pruebas y a los positivos no los rastreamos y no los cuarentenamos los contamos eso es lo que nos dicen todos los días entonces mientras el gobierno y ahora sí de frente y sin anestesia no mejore las pruebas y no haga rastreo a través de los celulares a los positivos y sus contactos y los aísle entonces nosotros vamos a tener que seguir sacándonos la mugre atendiendo a los pacientes exponiendo a la vida de las enfermeras de los médicos guardando 40 toneladas de insumos y medicamentos y que se muera todo el mundo ya alguien irá preso por eso y nos quieren decir que nosotros somos los responsables de que se controle la pandemia con la cuestión conductual no queridos hermanos y hermanas de Arequipa eso no hay que permitirlo y así como la señora Celia persiguió al presidente gritándole que mi esposo se muere no podemos quedarnos callados ni un día más si nos quedamos callados van a seguir diciendo que nosotros somos los responsables de que la pandemia no se controle cuando son estas esta responsabilidad de la autoridad pública Alejandro cuando yo heredé el ministerio de salud el presupuesto era 1500 millones de soles este año es 18 mil 18 mil ha sido el presupuesto de apertura va a poder 20 mil más y va no y va a cerrar y va a cerrar por lo menos en 23 mil o 24 mil millones de soles y nos quieren decir que nosotros somos los responsables de que ellos hayan comprado pruebas basura de que hayan hecho malas pruebas de que no estén rastreando por los celulares a los contagiados que no hayan vigilado las cuarentenas en los mercados y en el transporte que no hayan aislado a los rastreados que los tratamientos hayan llegado tarde que hayan desprotegido a la gente de salud que hayan sido realmente no tiene adjetivo lo del oxígeno en Arequipa y nos quieren decir que nosotros tenemos acá ya nos echaron la culpa que la cuarentena no funcionaba porque la gente salía y por qué no ponían los camiones a la hora del toque de queda a llevarle una canasta de alimentos a cada persona para que al día siguiente no tuviera que salir a vender caramelo y después entrar a comprar cuatro papas y una lista de pollo para comer ¿por qué no hacías eso? entonces no nos vamos a leer la palma de la mano yo no soy dulce y con miel solo se casa en mosca y tengo la obligación de decir la verdad o sea ¿cuál de estas políticas públicas se hace en base a la verdad? no se hace en base a política y emociones esas son las peores decisiones cuando uno tiene que enfrentar una crisis como mostró Maguiña muchas gracias querido Universidad San Martín de Porres muchas gracias Cámara de Comercio Arequipa muchas gracias compañeros de panel muy bien agradecemos al señor Luis Solari ex ministro de la república nos ha expuesto y los comentarios van llegando a través de las redes sociales también en el Zoom tenemos preguntas para los expositores y una pregunta que viene de aquí de un distrito de Arequipa exactamente para el doctor Percy Miranda que nos dice buenas noches ¿la ivermectina es necesario tomarla como precaución? nos preguntan y la pregunta que le hago es ¿por qué en mi zona hacen campañas para administrar una dosis como prevención? Saludos nos mandan bien esa pregunta para el doctor Percy Miranda y luego vamos a tener algunas preguntas más para los demás expositores adelante doctor gracias en definitiva la ivermectina no se está administrando como preventivo está siendo parte de una evaluación médica en los puntos que lo hemos llamado de atención en la atención primaria así mismo con las obligadas de respuesta rápida aquellas personas que son sospechosas de COVID es decir que son contactos de algún caso positivo o aquellas personas que tienen alguna sintomatología leve bien bien doctor aprovecho más bien aprovecho más bien por favor por agradecer la 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 inquietud del doctor Aguina hay problemas con su audio que ciertamente los clases de equipa casi todos los establecimientos fueron clases los comités de administración ¿se me escucha? sí bueno tuvimos doctor Alejandro desde desde que empezó la cuarentena los establecimientos como usted sabe se priorizó con la atención erróneamente por supuesto los hospitales y los comités de administración compartida ya no tuvieron presupuesto para pagar a los profesionales y ahí tuvimos una brecha difícil nos acusaron de que no estábamos pagando a todo el personal de salud pero fue fundamentalmente no pago a este gran número de personas que estuvieron en los clases médicos sobre todo gracias doctor Percy Miranda bien y otra pregunta esta para el doctor Alejandro Aguinaga que nos menciona las personas y nos dicen ¿por qué sentenciar el uso del CDS si esta sustancia no es igual que la del clorito de sodio son diferentes y así lo dicen algunas investigaciones ¿qué le podríamos responder a esta persona que nos pregunta lo que he mencionado doctor Alejandro Aguinaga? y además quiero agregar un interrogante para también el doctor Alejandro Aguinaga que dice lo siguiente ante esta pregunta ¿cómo califica la gestión del gobierno en el manejo de la pandemia? ¿qué acciones o medidas hubiera tomado usted en el tema de salud? Sí y comienzo por lo último que es justamente el tema que nos convoca en lo otro lo he señalado ¿no es cierto? que estas sustancias han visto las imágenes que presentó Ciro Maguiña están generando causticación en el esófago entonces hay que ser primero no tenemos evidencia clínica simplemente lo que hemos escuchado es gente que nos comunica que se usa de manera preventiva pero la realidad la estás viendo con esas imágenes a mí me aterra el esófago es una es un órgano muy sensible no tiene cerosa y al no tener cerosa es muy lábil a cualquier tipo de causticación ya sea por ácidos o por alcalis si le estás poniendo un alcalis que le va a hacer daño hay que manejarse con muchísimo cuidado porque la situación es realmente irreparable después lo que sufren estos pacientes como consecuencia de una causticación de cualquiera de los dos tipos es es muy 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 problemático como calidad de vida el rechazo que pueden tener hacia ellos en algún momento porque al no pasar los alimentos recolectan la saliva en bolsas de plástico mucha gente la gente que lo ve así les genera una suerte de exclusión perversa que no deberíamos permitirnos entonces si no tenemos evidencia no hagamos lo que desconocemos lo que sí conocemos es que es una sustancia que puede generar causticación en cuanto a lo otro lo hemos lo hemos lo hemos señalado y lo ha dicho Lucho también con con bastante claridad ¿no? el el caso cero para mí no ha sido el el 15 de marzo o por allí porque ya veíamos algunos pacientes con fiebre persistente y que tenían problemas respiratorios esto viene desde el mes de noviembre cuando la la organización mundial de la salud y lo hemos señalado no 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 previó al mundo de lo que estaba aconteciendo más bien guardaron un silencio que al final ha resultado en una suerte de catombe para el mundo y como insisto en cuestión de situación esta pandemia que es demasiado contagiosa y que tiene una tasa de letalidad importante se ha destrozado los sistemas de salud de países que lo tienen en muy buen nivel mire usted Francia nadie puede negar la calidad de los servicios de salud que tiene centros hospitalarios hospitalos universitarios lo que pasa en Italia en España nos ha golpeado tremendamente nosotros no podíamos estar exentos de una situación análoga entonces las estrategias para eso es que la salud la salud en cuanto a a la prestación qué cosa es lo que hacemos como medida de salud colectiva entonces la medida de salud pública era en esos momentos reactivar fortalecer los establecimientos del primer nivel y contener ahí justamente los casos que no tengan complicación para que no sigan contagiando y no llegando a los hospitales los hospitales los hemos convertido en centros de aislamiento y esa no es su función yo vengo de un hospital donde ya todos los servicios están COVID y no era un hospital designado COVID entonces los cuatro pabellones de medicina interna están COVID y ahora se han tomado los pabellones de cirugía y los pabellones de ginecología entonces se convierten en centros de aislamiento creo que la medida de tener la vía panamericana como un centro de aislamiento ahí sí está bien pero no no en los hospitales y hemos visto que otra situación que ya es como consecuencia de esta descentralización forzada que al ministro de salud prácticamente lo han convertido en el en el director de salud de Lima porque su ámbito solamente está en Lima entonces hemos perdido la rectoría de salud y eso es lo que tiene que retomarse y lo hemos vivido no es historia reciente por ejemplo teníamos que vacunar en Puno y de repente al gobernador regional de Puno no quiso vacunar porque a él se le ocurrió y justamente si algo ha caracterizado a Perú es su excelente programa de vacunaciones que después al estar pasando todas estas competencias muchos rechazaban porque se les ocurría y en la salud no está no está a base de ocurrencias sino de evidencias científicas y eso es lo que no se ha no se ha realizado entonces no es tarde para retomar una situación de esta naturaleza y yo le digo a Percy por lo menos tendrías que tener unos 200 equipos de intervención rápida estoy seguro que vas a evitar que se filtre a Chivay que se filtre pues a Movié y en otros sitios lo que en estos momentos está dentro del casco urbano de Arequipa todavía se puede hacer una buena contención muy bien doctor Alejandro Aguinaga tenemos varias preguntas hemos seleccionado algunas de ellas estamos con frío para que no se queden tenemos preguntas para el doctor Solari también para la doctora Patricia a ver cortitas las vamos a ir mencionando nos dicen buenas noches una pregunta para el doctor Luis Solari y nos preguntan si el tratamiento de Taiwán de China de Corea del Sur Japón de Estados Unidos Italia en el Perú y para la doctora Patricia posteriormente la pregunta para ella es la siguiente que nos preguntan si es que la vacuna pues de la influencia del hemococco efectivamente fortalecen el sistema inmune de los niños si es así de qué manera esto cobra una importancia en ese orden le damos las preguntas para ustedes se interrumpió la voz solo se escuchó la mitad de la pregunta por favor para el doctor Luis Solari era la pregunta sobre la diferencia que hay en el tratamiento que hace Taiwán China Corea del Sur Japón Estados Unidos Italia a comparación del Perú en qué exactamente está la diferencia bueno nosotros tenemos exactamente la misma clasificación de las etapas de la enfermedad o sea asintomático leve moderado 1 y 2 severo y crítico es lo mismo y los tratamientos son exactamente iguales la diferencia está en que Taiwán estaba preparado para enfrentar una pandemia desde el año 2002 y la diferencia está en que Tailandia puso una vigilancia en el aeropuerto pero que era así terrible si alguien estornudaba bajando de un avión cuarentenaban todo el avión y quien pagaba la cuarentena la aerolínea para obligar a la aerolínea que en el siguiente vuelo ellos eran responsables de no traer de no traer a nadie es decir los tratamientos en este momento son iguales en Japón en China en Taiwán en Tailandia no es un problema de tratamientos es un problema de que yo hago pruebas para rastrear a los que se contagian nosotros acá no hemos rastreado a través de los celulares a los contagiados y por eso estamos como estamos eso es lo que hay que corregir corregir lo que no se ha hecho bien del todo como son las pruebas hacer lo que no se ha hecho de ninguna clase que es el rastreo el rastreo verdadero el que detecta al 100% de los contactos de un contagiado y tercero dejar de hacer cosas que no han tenido eficacia no puede ser que se baje una llanta y nos digan que eso se resuelve comprando una batería no puede ser que comienzan a crecer los casos y nos digan que la solución es el primer nivel de atención cuando es hacer buenas pruebas y rastrear a los que salen positivos me permite una palabra adicional sobre el tema del dióxido de cloro el dióxido de cloro no existe en ninguna revista científica en ninguna biblioteca científica del mundo ningún trabajo de consumo en humanos de dióxido de cloro porque es una sustancia no apta para consumo humano si a cualquier persona que nos está escuchando viendo le venden dióxido de cloro mire si en el frasco dice registro sanitario no tiene y si tiene es falso por si acaso porque el primer requisito de un producto para tener registro sanitario es que se demuestre su capacidad para ser consumido por humanos si no es utilizable en humanos y no está aprobado ese primer punto de registro no hay registro sanitario el dióxido de cloro es una sustancia que se utiliza se utiliza para limpiar pisos y superficies y si alguien lo toma es bajo su cuenta y riesgo me pidieron que asistiera a un paciente COVID y me dijeron ya mi hijo tomó dióxido de cloro me excuso de atender porque no sé si los síntomas son por intoxicación por dióxido de cloro o si los síntomas son por el COVID le dije como voy a que acude al centro más cercano a que le examinen en Estados Unidos hay 16.000 casos atendidos por intoxicación importante por este producto señor señora si a usted le quieren vender este producto es alguien que simplemente quiere hacer dinero a costa de su bolsillo y el de sus amistades y si le dicen yo me curé con dióxido de cloro igual se hubiera curado si se hubiera tomado una gaseosa o una botella de agua porque significa que era un caso tan leve que no iba a ir a hospital no se olvide de cada 100 casos hoy día 96.6 se tratan en su casa y una palabrita sobre el uso preventivo de ivermectina si todos tomáramos una dosis de ivermectina diaria en forma preventiva necesitaríamos 32 millones de dosis cada día cosa que no es posible si todos tomaran ya ok las conseguimos tomamos todos 32 millones de dosis resulta que algún grupo importante se va a ir alergizando a la ivermectina y el día que la necesite va a ser alérgica y no la va a poder usar y además como tanta gente va a comenzar a comprar ivermectina va a haber un mercado negro de ivermectina entonces señora es probable que le ofrezcan ivermectina y que en realidad sea un frasquito con agua de caño y que no sea ivermectina y si a usted le da el virus y toma esa agüita de caño tan linda con su caja idéntica a la verdadera no le va a hacer nada y va a terminar en un hospital gravemente enfermo entonces la ivermectina se utiliza solamente cuando uno identifica el caso y ya se ha demostrado a pesar que es una cuestión observacional y que no hay ningún estudio tampoco que diga que que puede matar el COVID en persona pero si en un laboratorio in vitro es que la damos y ahí por eso presenté el gráfico la mortalidad en Loreto sin ivermectina y con ivermectina y cualquier paciente que tome ivermectina al día siguiente que la tomó le va a decir totalmente distintos los síntomas y después del segundo día también y hay algunos otros pacientes que requieren en algunas dosis por ejemplo Alejandro y doctor Miranda y doctora Cubote yo tengo un paciente trasplantado de riñón que utiliza fármacos para impedir el rechazo y está con COVID entonces obviamente uno tiene que recurrir a algo no ortodoxo que no esté descrito pero que tenga un fundamento científico porque en total se trata de salvar la vida de la persona en la enfermedad y la hermectina prevectiva una vez por semana ni hablar de ninguna manera yo he tenido pacientes que han estado tomando ivermectina veterinaria absolutamente prohibida aquí y en todas partes del mundo cuidado no tomen ivermectina veterinaria aunque les digan que disuelve que la jeringuita que el agua no, no, no el problema no es la ivermectina el producto el químico puede ser igual al que se usa en humano pero ese frasco de jarabe tiene unas sustancias adicionales que se llaman los excipientes que no están hechos para consumirse en humanos sino en animales cuidadito muy bien doctora ¿sigo yo? en relación a la pregunta si la vacuna qué va a pasar con la vacuna la vacuna no va a fortalecer va a activar el sistema inmunológico pero sobre todo lo que nosotros queremos es que los niños estén vacunados para que no haya en el inicio de los síntomas que van a ser parecidos primero van a ser parecidos al COVID no haya error de diagnóstico y además si esos niños me llegan a ser una neumonía o me llegan a ser una influenza van a terminar en un hospital o en una clínica y probablemente se van a enfermar COVID porque todas las personas que acuden están infectadas y al mismo tiempo también si un niño presenta un COVID puede tener una neumonía sobreagregada por un neumocopo por eso la idea es que hay una buena protección a nivel de niños recibiendo la vacuna de influenza y la vacuna de neumocopo gracias gracias a usted doctora muchas gracias a cada uno de nuestros panelistas y también por las respuestas entregadas hacia nuestros espectadores vamos a dar el pase al señor Daniel Lozada él se va a encargar de poder realizar el cierre de este webinar crisis sanitaria realidad y soluciones frente a la pandemia muchísimas gracias Lorena muchísimas gracias a todos realmente ha sido espectacular este webinar la calidad doctor Solari doctor Aguinaga doctor Miranda doctor Cogota y escucha ha sido espectacular realmente realmente reconocemos que la unión entre la academia la empresa privada cámara de comercio y el estado es la único trinomio que va a sacar adelante crisis como la que estamos atravesando nosotros como cámara de comercio industria equipa tenemos una alianza de amistad y de mucho cariño con el doctor Mujica con las Martín de Porras filial sur en el emprendimiento vamos ya siete emprendimientos de divulgación y de análisis que tienen resultados espectaculares mi eterna gratitud a ustedes por su generosidad por haber aportado el conocimiento con tanta calidad didáctica y cariño que definitivamente quisiéramos que se haga una divulgación muy amplia de este evento en las redes sociales y en los medios de comunicación la cura está acá y es nuestra es participar más como sociedad civil reclamar el estado que actúa lento actúa ciegas y por impulsos políticos de encuestas que lamentablemente sabemos que no tienen un buen puerto repito mi gratitud a la Universidad Martín de Porras filial sur a mi cámara de comercio por este esfuerzo a ustedes doctores por el inmenso cariño que han desplegado el día de hoy con eso Jaime te dejo las palabras finales para cerrar este magno evento bien señor Lozada agradecemos su participación y tenemos las reflexiones finales las conclusiones generales de este tema y la clausura a cargo del director universitario de la Universidad San Martín de Porres Arequipa doctor bien creo que hay muchas cosas que habría que tomar y que creo que son importantes realmente desde el punto de vista del manejo que ha tenido la pandemia un manejo de donde de repente lo escaso no han sido los recursos lo escaso han sido los criterios técnicos para manejarla escuchar al doctor Solar y escuchar al doctor Aguinaga al doctor Maguiña a la doctora Cubota yo creo que nos hace ver que definitivamente tenemos en el Perú personal que tiene los criterios técnicos para poderla manejar pero lamentablemente hemos creo que hemos cometido errores y eso es una de las cosas primeras que tiene que reconocer el gobierno es que ha cometido errores prácticamente todos los casos han ido a dar a los hospitales no ha habido atención primaria no ha habido niveles de contención que hayan pedido que se propague la pandemia tenemos un estado realmente débil definitivamente y muchas de sus políticas han contribuido a que se difunda realmente se difunda totalmente y el nivel de contagio se acelera rápidamente y nosotros hemos tenido acá en la región Arequipa y que me disculpe el doctor Percy que el director que nombraron el día que llegó el presidente aconsejaba el dióxido de cloro y hoy está internado realmente en el hospital entonces definitivamente tiene que haber políticas de salud que sean políticas que respondan al interés nacional definitivamente no porque se me ocurre a mí eso ha pasado aquí en Arequipa y eso es más grave que las los 43 toneladas sobre lo del óxido se ha aconsejado realmente el director de salud con el presidente regional han aconsejado que se use el dióxido de cloro y nosotros estamos viendo realmente que es una de las aberraciones más grandes que se ha podido cometer entonces yo creo que replantear la política va a ser difícil pero yo creo que sí definitivamente las instituciones de la sociedad las universidades la cámara de comercio y todas las demás realmente yo pienso que es el último nivel de contención porque definitivamente quienes debían haber asumido el comando han fracasado realmente por errores más políticos y de soberbia porque si existe gente como los que hemos escuchado hoy día ¿por qué no los convocaron realmente? ese era un problema esta era una guerra interna que se estaba dando donde se estaba atacando al Perú y definitivamente no podía hacerse manejado políticamente este tema con informes todos los días solo para generar aplausos que al final han resultado que no respondían a la verdad sinceramente yo les agradezco a ustedes por lo que han hecho y creo que realmente Arequipa es consciente de lo que pasa ahora y que se ha hecho un esfuerzo grande realmente el comando COVID que lamentablemente ha primado más el criterio político que el criterio del médico yo creo que el doctor Percy con todo el trabajo que han hecho han hecho un trabajo grande pero definitivamente creo que el Perú tenía hemos dejado realmente que se haya manejado este problema más políticamente que debía haberse manejado por la calidad de médicos que tenemos establecer un comando sí pero con los médicos más capaces y no era un problema que solo tenía una implicancia una arista tenía muchas aristas el problema de la educación lo hemos resuelto como se nos ha ocurrido y no digamos realmente que se ha suplido que la educación virtual ha estado en condiciones de representar la educación de sustituir la educación presencial y la gente realmente no está realmente la educación no se ha hecho ¿por qué no se ha difundido una campaña de difusión? ahí me tocó quedarnos en México en la época de la pandemia ¿por qué no se ha hecho realmente una difusión? se ha educado a la gente se les ha hecho por lo menos una cartilla de lo que tienen que hacer ¿por qué no se ha hecho el seguimiento? ¿qué cosas hemos ganado con las pruebas de detectar la persona infectada si no seguíamos a las personas que realmente estaban? de todas maneras yo creo que estamos a tiempo de que realmente la sociedad civil participe y exija realmente porque si no realmente no vamos a llegar al bicentenario y como decía el doctor Solari no nos interesa mucho el problema de las elecciones ni los otros problemas si hay que resolver el problema de la pandemia porque la pandemia no ha venido de visita la pandemia ha venido a quedarse y tenemos que realmente acostumbrarnos a prepararnos a vivir en ese nuevo mundo y ese nuevo mundo exige nuevas reglas nuevos tipos de gobierno y nuevas organizaciones les agradezco al doctor Solari al doctor Percy Alejandro y a Patricia realmente el doctor si lo se fue yo creo que ha sido algo realmente muy excepcional para la equipa y ojalá la gente lo escuche y exija realmente sus derechos porque creo que si no de lo contrario vamos a seguir en esta pandemia cada día lamentando más fatalidades muchísimas gracias a ustedes realmente ha sido un placer contar con ustedes en este muchas gracias doctor buenas noches y muchas gracias doctor Jaime Mujica igualmente el agradecimiento para el doctor Alejandro Baguinaga para el doctor Luis Solari para el doctor Ciro Maguiña para el doctor Percy Miranda y la doctora Patricia Cubota todos los comentarios que nos han ido llegando hemos tratado de filtrarlos les agradecemos a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales por la página oficial de la Universidad de San Martín de Porres Filial Sur por la página de USMPTV Filial Sur y por el canal de Youtube somos Ventana San Martiniana somos la Universidad de San Martín de Porres hoy hemos tratado del tema crisis sanitaria realidad y soluciones frente a la pandemia y realmente esperamos que las soluciones ahora sean filtradas que los especialistas que los responsables que las autoridades tomen en cuenta lo que esta noche se trató en Ventana San Martiniana Arequipa les agradece a todos los profesionales a los especialistas que hoy nos acompañaron gracias a nombre de la Universidad de San Martín de Porres igualmente a la Cámara de Comercio hoy representada por Daniel Lozano un abrazo para todos buenas noches un abrazo a lavarse las manos un abrazo gracias a todos